Lo que hay construido hasta este momento son 100 mil metros cuadrados. Y en esa segunda lo que falta son unos 20 mil metros cuadrados de construcción. O sea, esa será una inversión futura ya mucho menor. Ese presupuesto de inversión incluye la construcción, incluye toda la dotación del hospital, todos los equipos de rayos X, tenemos aquí la última tecnología que hay en el mundo, son unos apartados muy especiales, los mejores de ellos no, son los primeros que llegan a Latinoamérica. Este proyecto se convertirá en un ícono de la arquitectura, no solamente por lo que se ve estéticamente, por lo que ve el paciente, sino por todos los sistemas de tecnología de punta que pueden ser comparados con los últimos hospitales abiertos en cualquier parte del mundo. Lo más lindo del CETIC es que desde el sueño de su fundador es para todos los colombianos. Esto quiere decir que sin distingo de su forma de afiliación al sistema de seguridad social, o si se es niño o adulto, estamos aquí para servir y acompañar a todas las personas en una condición tan difícil como es un cáncer. Esta es la obra máxima que hemos podido realizar por todo, por su dimensión, por su costo, pero esto es un hito en la historia del país. Aspiramos nosotros a que esto entusiasme a más empresas, a más industriales, a más empresarios. Yo considero que esto es fundamental para devolver al país. Esto es un agradecimiento de todo lo que este país nos ha proporcionado y una contribución, esperamos, útil y valiosa para el desarrollo general del país. Nace una nueva esperanza, gracias al trabajo y al sueño de aquellos que lo dan todo por Colombia. Esa esperanza se conoce como CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Un orgullo para nuestro país, una institución que contará con los más altos estándares de eficiencia y competirá con las mejores del mundo, gracias al conocimiento de sus profesionales, equipos y modelo de atención integral para la prevención, el tratamiento y la investigación sobre el cáncer. Nos preparamos para abrir nuevas puertas, para que miles de familias puedan tener acceso, con igualdad de derechos, a un servicio médico multidisciplinario que contribuirá a dignificar sus vidas. El CETIC es una fundación sin ánimo de lucro, vanguardista, donde la investigación es uno de sus principales propósitos. Un legado de esperanza para los pacientes con cáncer en Colombia y Latinoamérica. Un legado de esperanza para los pacientes con cáncer en Colombia. Un legado de esperanza para los pacientes con la investigación. Un legado de esperanza para los pacientes con cáncer en Colombia y meses. ¿Qué es el resultado? Esta es la respuesta para los pacientes. I wrote something in Spanish, and I, oh, I forgot what it was. Yeah. Thank you. 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 a la izquierda, esto es cada uno de los pacientes, esto realmente no lo habíamos escuchado, lo vemos todo el tiempo pero esto no podría ser imaginable hace 20 años y estos son pacientes con translocaciones ROS1 y tratados con el entrectinib, esto es del doctor Drillond, la mortalidad de cáncer de pulmón está disminuyendo y estos son gráficas por etnicidad en los Estados Unidos, blancos, negros, asiáticos, los hispánicos en los Estados Unidos, que todo esto se disminuye particularmente porque hay una detección temprana pero también es porque la terapia dirigida, esto es un trabajo del director asociado del Instituto Nacional de Cáncer que desarrolló la vacuna para el papiloma humano, esto es de Halloward y colegas y dice la mortalidad de la población en los Estados Unidos cayó desde el 2013 al 2016 y el diagnóstico y la sobrevida después del diagnóstico mejoró sustancialmente. Nuestro análisis sugiere que una reducción en la incidencia junto con los avances en el tratamiento, particularmente las aprobaciones para el uso de terapias dirigidas, esto es posible que explique la reducción en la mortalidad que se ha observado durante este periodo. Yo hablé sobre las terapias dirigidas y vemos ahora cómo podemos dirigir a los supresores de tumor también, los productos oncogénicos pueden ser dirigidos directamente con inhibidores, por ejemplo con los inhibidores de RTK, pero para los supresores de tumor necesitamos una dirección indirecta de acuerdo a la letalidad sintética, por ejemplo BRCA1, BRCA2, mutaciones y polimerasa poliADP, ribos, polimerasa y su inhibición. Entonces miramos hacia el futuro, una mejor terapia para blancos conocidos, en colaboración con Bayer desde el 2013 hemos enfocado en blancos objetivos de proteína única que lleva dos compuestos en ensayos clínicos de fase 1, entre esto vamos a el trabajo hecho por GRULIC que publicamos en el 2005. Es decir, mucha persistencia aquí, hemos estado trabajando en este tema de manera continua durante 17 años para llegar a este ensayo clínico. Vemos que es la inhibición de erlotinib y vemos un marcador de antigenicidad por distintos componentes, los mutantes de EGFR y vemos la inhibición exitosa, vemos aquí en el distintos componentes, los mutantes de exon y una inhibición de la incisión del exon. Esto es un trabajo de John Ennax, de una sobrevida libre de progresión en comparación con otros mutantes, vemos a los dos meses tratamiento y luego 14 meses para otras mutaciones. Es realmente, estos son fármacos recientemente aprobados y tenemos un ensayo ahora de fase 1, el BA2927088 para el cáncer de pulmón de células no pequeñas y mutaciones. Nosotros podemos expandir esto, tenemos el CARRAS, el BERRAS, esto es sobre los genes principales que hemos encontrado que han mutado como parte del proyecto del genoma de cáncer. Tenemos terapias, como pueden ver, para cuatro de ellos y no tenemos terapias para los otros 15, muchos de esos son tumores y tenemos una tarea muy grande para poder tratar de identificar estas nuevas terapias. También quería hablar sobre otra clase de terapia posible, tenemos una serie de clases de terapia de cáncer, tenemos cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia de diferenciación para la euquemia, terapia hormonal como la de estrógeno, antagonistas para cáncer de próstata, inmunoterapia que ya hablé y terapia dirigida. ¿Qué más podemos hacer que fuese una nueva modalidad de terapia? Hemos estado trabajando y tuve esta idea durante bastante tiempo, convencí a alguien en mi laboratorio de poder dirigirnos, apuntar directamente al ADN del cáncer, una posibilidad de una nueva modalidad terapéutica. Vemos que hay translocaciones, reorganizaciones, entonces hay que dirigirnos un principio de CRISPR en sitios específicos en el genoma directamente. Mike y yo estábamos discutiendo esto en el avión y él tiene el mismo concepto, entonces es bueno escucharlo. Entonces esto es un fellow que está trabajando en este y como es una de estas cosas interesantes, yo siempre me gustaba esconder mis ideas, porque pensé que las personas se las iban a robar, pero ahora descubrí que yo les puedo dar a la gente mis ideas y no solamente, no se las van a robar, sino me van a decir lo estúpida que era esa idea. Entonces me di cuenta que podía realmente contarle a las personas esas ideas y ellos no piensan que eran interesantes, entonces me di cuenta que la gente me podría pagar a mí por mis ideas y me pueden pagar mucho dinero por mis ideas y todavía no están interesados, entonces bueno, voy a contarle mis ideas y si alguien se interesa, eso es fabuloso. Entonces esto es otra idea, esta no es mi idea, pero creo que es muy buena. Entonces la idea de mi fellow postdoctoral, Lee, él está en la facultad en Yale y más adelante van a tener bastante que hacer junto. Mark quería, bueno, en la superficie de una célula T, tenemos en la superficie de la célula del cáncer, tenemos la molécula HLA, tenemos los antígenos, entonces Mark tuvo la idea de que él debía probar miles de péptidos para poder identificar el blanco utilizando la captura de anticuerpos y mutantes, probando miles de péptidos en una pantalla agrupada para identificar el objetivo utilizando la captura de citoquinas APC. Aquí la prueba de concepto, tenemos aquí, podemos reconocer la limitación de Carras, esto fue publicado por el laboratorio de Rosenthal, a ver si se podían encontrar este péptido. Se utilizó este método entonces para decidir cuáles eran los péptidos antigénicos que fueran identificados aquí. Mark y yo tenemos que reunirnos porque para persuadir a las personas en los últimos cinco años cuando estaba trabajando en este modelo, yo le decía, tenés que encontrar un colaborador que tenga esos receptores y vamos a hablar con esa persona y él pensó que yo no era una buena colaboración, pero pudimos encontrar la persona correcta. Bueno, entonces ahora yo no tengo una diapositiva sobre eso, pero lo que quiero decir es que ¿qué significa esto? Este concepto debe ser como la capacidad de poder identificar receptores de células T específicos que reconozcan antígenos específicos contra el cáncer y puedan desarrollar esas células T como agentes terapéuticos y sería como un paso más allá de las linfocitos infiltrantes de la célula T para el tumor y esto es como el tipo de una esperanza a largo plazo. Entonces, la fase siguiente, la genómica del cáncer y el impacto en el diagnóstico. Las terapias dirigidas y los diagnósticos, el diagnóstico molecular, esto es un trabajo de Jordan y colegas en el Memorial Sloan Kettering. Ignacio dictó una charla sobre diagnóstico ayer y habló sobre esta diapositiva relacionada con esta, mostrando, no era esta diapositiva, pero estaba relacionada con esta. Y yo creo que era la experiencia del MD Anderson. Bueno, entonces, de pronto tiene 10 veces más pacientes, de todas maneras mostrando la distribución de las mutaciones de cáncer y las vías de adenocarcinomas, la vía EGRF, RAS-RAF y vemos aquí el Kirby 2, el MACD1, muchos. Entonces, aquí es donde la secuenciación de multipanel, multipanel, el beneficio de esta secuenciación del panel en el cáncer de pulmón, se muestra aquí. Esto fue ya hace bastante tiempo. Podemos ver aquí que EGRF, ALC, ROS, VRAF, RET, MET, en cada uno de estos casos vemos un beneficio clínico del tratamiento, pero no para CARRAS. Entonces, una de las cosas claves, al aumentar los fármacos, podemos aumentar el diagnóstico y podemos aumentar el poder de encajar el paciente con el genotipo. Brevemente, quiero hablar sobre inmunoterapias y diagnóstico molecular. Esto, algunos de ustedes mostraron este colega, este diapositiva de mi colega Mike Lawrence. Yo creo que Ignacio lo mostró y de pronto una o dos personas más lo mostraron. Esta es la versión que no fue publicada de cada etiqueta. Aquí se menciona que ven ustedes las frecuencias de mutación. Estos son, hay dos tipos de tumor. Vemos melanoma con la tasa de mutación más alta, con mutaciones causadas por ultravioletas. Y luego vemos cáncer de pulmón, tanto adenocarcinoma como en ambos casos. Vamos a volver allí, luego vemos cáncer de estómago. Hay una hamburguesa, pero yo no creo que realmente la causa de mutación en cáncer del gastrointestinal tenga que ver con esto, pero esto es un poquito, pues, raro. Esto es un trabajo de mi colega Marco Badd y Biagio, y Richuti es el primer autor, que muestra en una corte de gran número de pacientes, vemos la respuesta a inmunoterapia con una alta carga de mutaciones somáticas que aparecen en azul, que se asocia con la respuesta. Mejora la sobrevida del paciente y con esa carga de mutación. Entonces, voy a hablar sobre cáncer de pulmón. En cáncer de pulmón, los que son fumadores y tienen una alta tasa de mutación, se benefician de la inmunoterapia. Aquellos que no son fumadores y tienen baja tasa de mutación, se benefician de la terapia dirigida. Aquí vemos las moléculas HLA presentan epitopes a las células T. Vemos HLA y esto podemos ver una de las mutaciones significativas en el carcinoma de células escamosas de pulmón. Vemos la pérdida de función de HLA, lo cual es muy común en el carcinoma escamoselular de pulmón. Y esto se espera, puedo predecir que esto es una respuesta a los inhibidores de puntos de control inmunitario. Finalmente, escuchamos al doctor Rofe sobre la secuenciación del ADN libre de células. Esto es de Victor Adelston, trabajando con mi laboratorio. En la reconstrucción, vemos que este método se utilizó para el análisis de la secuenciación de exones, a ver si podemos hacer un descubrimiento de mutación. Vemos alta concordancia aquí en caso de cáncer de mama metastásico con ADN libre de células. Y vemos que hay una gran oportunidad para en el futuro, en el uso de ADN libre de células, es una oportunidad para el diagnóstico de cáncer. Y es una oportunidad para que los países en desarrollo salten al nivel avanzado de diagnóstico, ya que no ahorra el costo y la dificultad de la biopsia. Se puede diagnosticar a los pacientes rápidamente mediante… Una analogía es como la diseminación del uso del teléfono celular en África. No había comunicaciones, pocas personas tenían esto. Pero en el 2014, en el 2010, veíamos que en África estaba hacia atrás en cuanto a las comunicaciones. Y ahora ya está tan avanzada como el resto del mundo. Yo pienso que el ADN libre es una ventana en la genómica del cáncer, especialmente con la disminución en el costo. Entonces, finalmente quiero hablar sobre el proyecto colaborativo y el trabajo que tenemos sobre ancestría y mutación somática en el cáncer de pulmón en Colombia y en México. Con cuatro colegas y colaboradores, Jan Karot-Shang, una fellow postdoctoral en mi laboratorio, están en el Memorial Sloan Kettering, el doctor Cardona, el doctor Arrieta, y quien nos habló ayer y que de pronto está aquí hoy, yo no sé. Y vamos a ir avanzando. Y Sasha Gusef, que es un… trabaja en el Instituto de Cáncer de Dana-Farber. Vemos que el cáncer de pulmón es la causa número uno de muerte por cáncer entre los pacientes hispánicos, en particular la muerte de cáncer en América Latina y en Caribe. Cuando consideramos el cáncer de pulmón, como lo mencioné, es una enfermedad de fumadores y no fumadores. El cáncer de pulmón de células no pequeñas, la adenocarcinoma de pulmón ocurre tanto igual para los fumadores como los no fumadores. Volviendo, como lo dijo el doctor Cardona, lo mencionó, nuestro grupo está conformado por Guillermo Páez, Jeff Lee, junto con Guillermo Páez y Paz Illani, Bruce Johnson y Bill Seller, Tell Mensch y Daniel Habert en el hospital, Bruno Páez, de Slow Kettering, de David Carbone, de Bonderlid, todos identificaron las mutaciones de EGFR en cáncer de pulmón. La frecuencia de estas mutaciones es más alta en los no fumadores que en los fumadores. El tabaquismo no le protege, pero la frecuencia contra otros tipos de cáncer de pulmón es mucho más alta en los fumadores. La tasa de mutación es del 10% en cánceres de pulmón de personas europeas o africanas y es como del 50% en los cánceres del pulmón de las personas asiáticas, como lo mostré en mi primer trabajo, porque lo vemos en los Estados Unidos y vimos esta gráfica. Esto es un trabajo de Aturiza Lande en el Instituto de Cáncer. Vio a la izquierda tenemos los adenocarcinomas de cáncer y si miramos el adenocarcinoma de los no fumadores, tienen una tasa de mutación mucho más baja que los fumadores y asociado con eso tenemos un espectro de genes mutados. Aquí vemos que los genes P53, Carras, TP53, pero en los no fumadores, el GFR fue el gen mutado más frecuente. Si comparamos los pacientes en América Latina, en el cáncer de pulmón y los pacientes asiáticos tienen una distribución diferente. Vemos aquí EGFR, Carras, STK11, vemos la diferencia, es mayor en este asiático. Hicimos un estudio y miramos las diferencias entre cáncer de pulmón de pacientes blancos y negros. Vemos aquí que los pacientes en los Estados Unidos tienen la misma tasa de mutación que todas las mutaciones, Carras, EGFR, BRAF y lo mismo en Asia. Entonces, yo me preocupaba sobre, me preguntaba sobre esta diferencia en el 2012, en el 2015. Este trabajo lo tienen que leer, está en el Journal of Tyraxics por Oscar Arrieta y colegas. Entonces, América Latina, esto es de Arrieta y Andrés Cardona y otros. En Argentina, la tasa de mutación de EGFR es 15%, cerca a lo que se ve en Europa y en Norteamérica. En Perú es la mitad, es como lo que se ve en el este asiático, en Colombia y en México está en la mitad. Y yo dije, bueno, esto es interesante, la población de Argentina es más europea, la de Perú es América, es indígena, en Colombia y México son mitad y mitad. Pero si miramos la elevación, Argentina está a nivel del mar, México y Bogotá están de 1.500 a 3.000 metros, en Perú y en Bolivia tienen más de 3.000 metros de altura y podemos ver también diferencia en Ancestria. En los Estados Unidos, personas del laboratorio CRAPS, vemos también la frecuencia de mutaciones somáticas de cáncer. Los hispánicos y los nois, vemos las mutaciones en K-RAS y CTK11. El doctor Cardona y Arrieta miraron las muestras de cáncer del pulmón, pacientes que aprobaron la línea germinal y pacientes con estudios genómicos somáticos. El patrón que vimos de las alteraciones, vemos somáticas, vemos una alta EGFR, una media de K-RAS y vemos esto en comparación con la de no carcinoma de pulmón. Vemos que la tasa intermedia, lo que vemos entre la población europea, la tasa de mutación baja y aquí vemos la tasa alta de mutación. También tienen en esta población una tasa de mutación de CTK11. Si miramos esta población, en resumen, las mutaciones EGFR son altas en los no fumadores en el este asiático. Vemos aquí el cáncer para los pacientes de América Latina, son bajos fumadores, el K-RAS, STK11 y la carga de mutación tumoral es diferente. Si miramos las variaciones en la línea germinal en el riesgo de cáncer de pulmón, el riesgo de la mutación de EGFR y K-RAS está modulado por un factor de línea germinal. Esta diapositiva ya la mostré, pero quiero hablar sobre la baja penetrancia asociada. Podemos utilizar también estudios de asociación de genoma completo. Hoy en día mostramos que hay mayor riesgo en los fumadores, hay menos en los no fumadores. Vemos que los genes HL, P63 y otros, y los mismos han sido mostrados en los estudios de los asiáticos, excepto el TC23. Son específicos para la población no fumadora. Entonces, tenemos un grupo en Colombia y en México, donde tenemos la parte de la línea germinal. Vemos, ya describí el conjunto. Jen está hablando con QSAP y desarrollaron un método para ver el método de la línea germinal, utilizando lecturas de secuenciación, donde vemos el componente principal, lecturas y vemos que utilizando un panel de referencia para hacer el genoma completo. Y cuando hicimos esto, encontramos que la mutación EFR, ese es el porcentaje que vamos de 0 al 100%, vemos la mutación, la frecuencia aumenta con la fracción de los ancestros nativos americanos. Vemos que es similar, pero la ancestría es diferente con una fracción de mutación de KERAS que disminuye con la ancestría, con la ancestría de nativos americanos. Cuando ahora observamos la significación estadística, la significancia estadística, vemos la correlación con la ancestría, con la mutación KERAS, mutación negativa, ALK. La carraf asociada con el tabaquismo y no está asociada. Debido a esto, necesitamos mirar solamente los no fumadores. Cuando miramos los no fumadores únicamente, vemos que la mutación EFR asociada con la ancestría americana nativa y con los americanos o con los europeos, vemos ahora que hay una asociación que es estadísticamente significativa. Vemos una asociación de ancestría en cuanto a la mutación EFR, si es de línea germinal o es un riesgo ambiental. Vemos la mutación, podemos ser debido a riesgos ambientales que pueden ser asociados con el riesgo de enfermedad, incluyendo dieta, la frecuencia de tabaquismo, la contaminación, estado socioeconómico. Aquí, si miramos la ancestría en todo el genoma, esto tiene que ver con la línea germinal y con el riesgo ambiental. Asociado con las mutaciones, esto debe estar asociado con la línea ancestral y con la línea germinal. Vemos que aquí hay una asociación en el puntaje y no con el global. Vemos que hay un factor de la línea germinal. La conclusión, podemos ver que hay la frecuencia de mutaciones EFR somáticas en México y en Colombia es intermedia en comparación entre los pacientes de los Estados Unidos, Europa y el Este Asiático. Encontramos en cáncer de pulmón de pacientes en México y en Colombia, incluyendo aquellos no fumadores. La mutación EFR somática está positivamente correlacionada con la ancestría nativoamericana y la mutación K-RAS somática es negativamente correlacionada con la ancestría nativoamericana. Las mutaciones K-RAS y EFR se correlacionan con el alto riesgo de ancestría local, sugiriendo riesgo de línea germinal. La hipótesis sobre la mutación y la ancestría EFR, la hipótesis es un solo alelo común a las personas del Este Asiático y de descendencia nativoamericana. Esto aumenta el riesgo del cáncer de… esto es una hipótesis, pero yo diría que para hacerlo tenemos que comenzar a estudiar una población de miles de pacientes con cáncer de pulmón o sin cáncer de pulmón del consorcio y poder hacer ese análisis de mutación somática y análisis de la línea germinal y hacer una asociación del genoma completo para evaluar la asociación entre la variación de la línea germinal y la mutación somática de EFR y el K-RAS y otros genes de cáncer del pulmón en esta población. Oportunidades para el CTI-C en genómica de cáncer. Hay una oportunidad de poder tener un hospital que sea jalonado por el cáncer desde el punto de vista genómico. Todos los pacientes tienen análisis genómico y luego se lleva un tamizaje del ADN libre, de células libres. La definición del espectro de las mutaciones de cáncer en la población latinoamericana, el análisis del rol de la ancestría para modular las mutaciones somáticas de cáncer y la posibilidad de admitir pacientes en un ensayo clínico de última tecnología. La oportunidad de ser el sitio de descubrimiento de todas las Américas para completar la caracterización del genoma de cáncer completo y la oportunidad de hacer una caracterización sistemática de los receptores de las células T para generar terapias dirigidas a la célula T y a las vacunas. Quiero agradecer a mis colegas especialmente a Jean Carroll-Jean, a Sasha Gusev, a Óscar Arrieta y a Andrés Cardona. Y finalmente quiero concluir con, yo creo que estaba pensando en esta película, Mi cena con Andrés, que no la he visto. Es una película sobre dos tipos cenando. Y yo leí y la gente decía, no, es una buena película, pero suena un poquito como aburrida para mí. Pero bueno, yo pensé que iba a hablar de mis cenas con Andrés. Entonces, es un poquito como algo distinto. Andrés es la única persona con quien he tenido, con quien he cenado en cinco continentes. La primera cena fue en el simposio de Lili en Segovia, España, en el 2009. Fue una pequeña cena, pero nosotros estábamos cerca el uno del otro, pero no hablamos. Rafael también estaba allí. Pero la segunda fue después de que yo leí el trabajo de Arrieta Cardona en el 2013 y fuimos a la conferencia de cáncer de pulmón en Australia. Yo me presenté al equipo y hablamos sobre colaborar. Luego comenzamos a reunirnos en las conferencias mundiales de cáncer. Luego en Denver, Colorado en el 2015 y este es el mismo continente. En el 2016 estuvimos en la Sociedad Mexicana de Oncología y Oscar y Andrés cenamos juntos. Luego en el 2017 nos reunimos en la conferencia mundial de cáncer de pulmón en Yokohama. En el 2018 y hoy con mi hija Sofía y con la esposa María José de Andrés aquí en Bogotá. Y eso lo debemos volver a hacer en el mismo restaurante hoy. Entonces, parece un poquito frívolo hablar sobre todas estas cenas en distintos sitios, pero ha sido muy productivo porque este misterio de la mutación EGFR, alto en Asia, bajo en Europa, bajo en Estados Unidos, alto en Perú, intermedio en México y en Colombia. Y estamos tratando de resolver este misterio. Muchas gracias a todos por su atención y voy a… Y gracias a todos por su atención. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, muchas gracias al doctor Mearsson por las múltiples invitaciones a comer en diferentes lugares del mundo, algunas con expectativas bien particulares, especialmente la de Yokohama la recuerdo por su comida muy especial. Ahora vamos a tener un panel de discusión y queremos invitar a algunos de los participantes que han estado con nosotros a lo largo de estos dos días. La visión de ese panel es una visión simple, pero creo que puede ser muy significativa para quienes estamos acá y es poder visionar hacia dónde va la oncología en América Latina y en Colombia en particular, cómo podemos hacer para transformar la investigación en nuestro entorno y adicionalmente cómo podemos hacer que esa investigación tenga un impacto real en los pacientes que finalmente son nuestros usuarios más importantes y a quienes tenemos que modificar su vida. Para ello vamos a invitar a Sandra que nos acompañará, estará también el doctor Carlos Vargas a quien invitamos también a pasar al frente, el doctor Cristian Rolfo quien también deseamos que nos acompañe en este momento, Arturo que es colombiano y creo que nos puede ayudar también con una visión particular sobre lo que viene hacia adelante y creo que podemos invitar también al doctor Ignacio Huistúa. Y Mike. Y Mike. ¿Dónde está Mike? Mike estaba también en el auditorio. ¿Dónde va Mike? Muy bien. Entonces, empecemos para tener una discusión fluida y es… Creo que el doctor Mejerson nos dejó algunas ideas particulares al final en esa penúltima diapositiva antes de los viajes y las comidas que creo que son muy interesantes y que vale la pena tocar. Una de las propuestas sin lugar a dudas que creo que es perfectamente transformadora es cómo visionar un hospital centrado en la genómica, donde podamos capturar información desde el principio, desde los fluidos hasta las patologías, utilizando esa información para poder modificar el curso de la enfermedad adicionalmente, para conocer ese background que hoy en día no tenemos una referencia clara sobre lo que ocurre en los latinos en diferentes patologías. No sé qué piensen todos alrededor de ello y cuál es la visión de poder generar ese hospital basado en cierta forma en investigación genómica de la enfermedad y poder llevar esto a una realidad que sea perfectamente tangible en el entorno colombiano. De pronto, doctor Rolfo, si podemos empezar con usted. Ok, para romper el hielo. Vamos a, obviamente, la idea que ha tenido y lo que estamos comentando de tener un hospital basado en genómica es algo ideal, es lo que estamos esperando todos. Y es lo que, por ejemplo, en la unidad de fase 1 cuando empecé en Bélgica fue lo que hicimos, tratar de tener a todos los pacientes con un perfil genómico porque eso nos hace atractivos, lo que decía la vez pasada, de poder tener un número importante de información que no solo va a beneficiar al paciente en el momento, si vamos a incluirlo en un ensayo clínico o en la práctica clínica, pero sino también que nos va a dar la posibilidad de tener una base de datos muy grande para poder hacer estudios prospectivos y ver hacia dónde la población específica de este centro tiene que ir, o sea, hacia dónde, qué necesidades de estudios voy a tener que traer, qué tipo de genómica, perfil genómico voy a tener que usar. Obviamente hay un lado que es muy positivo y hay un lado que puede llegar a ser un poco negativo que es un gasto adicional que habría que ver balancear, porque si vamos a obtener un perfil genómico de acuerdo a la plataforma que querramos tener, vamos a tener un colección 5, por ejemplo, esto va a ser muy costoso y no va a ser costo efectivo para esto. Entonces, guiarse mucho de las políticas que hay en el ambiente, pero con la visión de poder llegar a tener algo innovativo a nivel nacional y lo que decía en lo internacional. Arturo, ¿cómo lograron ustedes esto en el Anderson? Si nos puedes contar un poco, Ignacio, si nos puedes contar un poco de la experiencia ya un poco práctica del día a día, ¿qué consejos nos puedes dar a nosotros para lograr comenzar por lo menos en ese camino? Sí. Bueno, antes de hablar de la experiencia de un diario, sobre el cual nosotros no hemos logrado secuenciar cada paciente en Quebec, lamentablemente, recibimos, pues ahora hay 5.000 pacientes nuevos al año, no tenemos recursos para hacer eso de forma refleja, pero, o sea, sobre la historia. Yo creo que lo importante para desarrollar una medicina de cáncer basada en alteraciones moleculares e inmunológicas, desde el punto de vista de patólogo hay dos. La primera es introducir diagnóstico molecular, el más completo posible, basado ojalá en Next Generation Sequency, a cada uno de los pacientes que vean en la intuición como esta. Requiere recursos extraordinarios, dependiendo, ¿no es cierto?, de qué panel diagnóstico se quiera usar, en términos de números de genes y profundidad de las alteraciones moleculares incluidas. Eso es uno. Se puede empezar con paneles relativamente pequeños, que sean prácticos, y hacerlo en la mayor cantidad de pacientes posible. Ahora, eso, junto a la recolección de información clínica de los pacientes que están siendo tratados, que están siendo molecularmente estudiados y tratados, y ve estableciendo un banco, un repositorio de muestras de los pacientes, sangre y tejido en forma prospectiva, en que la muestra clínica puede ser, ¿no es cierto?, parte de ese banco y además se puedan obtener en casos apropiados, como cirugía, muestras adicionales conservadas de una manera más, ¿no es cierto?, cuidadosa como congelación. Entonces, un buen panel diagnóstico de Next Generation Sequencing, que sea parte de la información clínica y de investigación junto con la información clínica, y segundo, establecer lo posible, un banco de muestras de pacientes de forma prospectiva, que pueda ser facilitado para investigación traslacional. Y que no sea uno de esos biorepositores que funcionan como, yo digo, los bancos comerciales sin máquinas para sacar dinero. No, tiene que ser uno que tenga acceso y que los investigadores puedan, de hecho, usarlo, porque hay información en esos casos que sea clínica. Gracias. Ahora, en cuanto a la experiencia de MD Anderson, voy a ser muy breve. Nosotros tenemos un buen desarrollo de diagnóstico molecular, sin duda, para tumores sólidos y no sólidos. Sin embargo, no hemos podido llegar a la situación en la cual, ¿no es cierto?, cada paciente se puede hacer un perfil molecular que sea avanzado. Es un porcentaje grande, es bueno para los pacientes, para la investigación clínica, pero no es todos los pacientes. Por eso hay un proyecto que Nadine mencionó ayer, de 10.000 pacientes, en los cuales pacientes tratados en todas las modalidades de terapia, en estudios clínicos y no estudios clínicos, van a recibir en los próximos años estudios inmunológicos de microbioma y genómico con whole genome sequencing del tumor y de las líneas germinales. Gracias. Carlos, tú que conoces un poco más de cerca la realidad colombiana, ¿ves esto posible? ¿Qué consejos nos darías? ¿Por dónde comenzarías tú este proceso o este camino acá en Colombia? Bueno, buenos días. Muchas gracias primero a las directivas del CETIC por haberme invitado a este panel. Bueno, yo creo que cuando vi el título del panel y luego las charlas de ayer, creo que las charlas de ayer, sobre todo las del doctor López, el doctor Arrieta, mostraron para dónde debe ir la oncología de Latinoamérica. Entonces, creo que no hay mucho que agregar ahí. ¿Qué me llamó la atención? Me llamó la atención siempre nosotros que conocemos el contexto latinoamericano, tratamos de ver en qué se parece Colombia a los otros países y en qué se diferencia. En muchas cosas estamos mejor. Como decía el doctor Arrieta, es calificado como el mejor sistema de salud, con muchos defectos. Pero hay una cosa que es donde estamos realmente muy diferente y muy inferior, y es la integración administrativa. Entonces, ese es el punto. Hablábamos ayer con el doctor Kuznir, él me decía, yo no entiendo por qué acá a ustedes se les demora 15 días una patología. Le dije, yo tampoco porque se demora es 30 o 45, en el hospital de él se demora dos días. Entonces, para no extenderme mucho, puede haber una institución como esta, que tiene una integración locativa, científica, y hay otras instituciones no tan completas en el país que la tienen, pero no tienen la integridad administrativa. Nosotros, con el doctor Cardona y el grupo de Figma, que hemos tratado de obtener todo este tipo de genotipificación, con un esfuerzo enorme, con grants, con dinero propio, etcétera, y resulta que esta situación de tratar de obtener una marcación genómica se ve, digamos, entorpecida por la dificultad administrativa. Nosotros no podemos escoger el panel, no podemos hacerlo a priori, tenemos que pedir todo con anticipación. Se ve con mucha sorpresa que es más fácil pedir un panel comercial de alto costo, tipo Foundation, Caris, etcétera, que poder comercializar los paneles propios nuestros más pequeños, como usted mencionó ayer, prácticamente la forma de realizarlos es inexistente, porque no hay esa integración administrativa que se pueda manejar con las aseguradoras de que eso es lo que se debe hacer, de manera que eso entorpece y hace eso. ¿Hay alguien que ha podido hacer eso? Sí, hay alguien, con mucha sorpresa, y lo comenté con mis colegas hace poco, conozco una institución, creo que hay otras, pero conozco una, que un paciente puede llegar un lunes y el viernes estar genotipificado, que es el Valle de Lili en Cali, es una institución pública. Nosotros trabajamos en el segmento privado y nos podemos demorar casi tres veces lo que se demora allá. Y la situación es porque además que tienen toda la parte que se necesita, una parte de patología de biología molecular, que entra a la sala de cirugía a tomar la muestra, la doctora SUA, o sea, hemos visto todas sus charlas, tienen la parte más importante, que pueden hacer eso sin pedirle permiso a nadie. Después dan el informe y el hospital se la arregla con la aseguradora. Entonces nosotros, específicamente en este punto, creo que todos, el doctor Cardona, doctora Franco, todos hemos sufrido de esa, digamos, incoordinación administrativa que hace que dentro de una misma institución tengamos una contratación para imágenes diagnósticas, pero de pronto no incluye resonancia magnética, o de pronto no incluye PET, y tenemos patología, pero no incluye inmunistoquímica, pero sí incluye marcadores GFR. Entonces creo que no me extiendo más y creo que es la parte que vi en todas las charlas de ayer más diferente que tenemos en Colombia. O sea, nosotros podemos tener toda esa secuencia, pero esa secuencia no es continua, no es una secuencia que podamos realizar a priori. Y eso hace que muchos pacientes tengan que empezar tratamientos no orientados en las mutaciones somáticas y que después tratar de retomar el tratamiento adecuado, pues el paciente pierda y por lo tanto tenga menores posibilidades de supervivencia. No sé, Mike, si te hablamos de eso. Me gustaría preguntar, Mike, muchas gracias. Tú que has estado muy cercano a Colombia, que trabajaste un tiempo acá y luego te fuiste para Estados Unidos, ¿cuál sería esa diferencia más importante que tú has visto que nos limita a nosotros en la capacidad de hacer lo que hemos estado queriendo hacer por mucho tiempo? Hay muchísimas cosas que realmente son distintas de lo que es lo que, y es un poquitico lo que vamos a hablar también en la otra charla de lo que uno vea del 2020 al 2030, de lo que uno quiere y lo que uno tiene. Entonces, uno tiene que ser consciente de la realidad colombiana, de lo que estamos teniendo acá y por ejemplo, yo no hago pulmón, pero en cáncer de pulmón hoy en día en Estados Unidos empezar a un paciente en un tratamiento sin tipificación es un crimen. O sea, yo pienso que, yo no, Cristian tal vez, no sé si ha habido incluso algún caso de mala práctica médica de que llegan a donde algún oncólogo y le digan, ¿usted cómo fue capaz de dar de ese paciente quimioterapia? Y luego el paciente terminó teniendo una mutación EGFR, donde, pero perfectamente lo veo como un caso legal que pueda pasar mañana en Estados Unidos. Acá en Colombia, cuando ustedes ya tienen, como decía Carlos, 30, 45 días para que solamente les digan ah, ese es camo celular, y uno, por Dios, listo, ok, ahorita vamos a pedirle las otras cosas. Nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos cierto tipo de regulaciones, hay ciertas cosas, por ejemplo, Medicare no permite mandar las muestras a un laboratorio externo en menos de 14 días porque lo consideran una segunda opinión y la tenemos que pagar nosotros en lugar. ya logramos sobrepasar esa regulación para la parte molecular, para poder cortar esos 14 días y poder empezar a analizar más temprano. Si nos movemos de ahí para adelante en la parte de lo que yo más hago, que es en toda la parte de gastrointestinal y en los otros tipos de cánceres, el problema es que todas las charlas que hemos tenido en el último día son, si ustedes se dan cuenta, estamos viendo al paciente como un solo punto y la realidad es que el paciente no es un punto. Agreguemosle al sistema colombiano de que el paciente va a mutar después de que le demos la primera etapa de tratamiento como hablábamos ayer con la conferencia de linfocitos infiltrantes y que tendremos que testear este paciente 3, 4, 7, 10 veces. Yo tengo ahorita uno de mis recientes, acaba de terminar de analizar para mandar en prensa, lo discutimos ayer en el almuerzo, de si nosotros estamos basando más decisiones clínicas. Porque una cosa es lo que ven los patólogos, que los patólogos nos reportan algo de ese tipo de cosas, lo hablábamos con Mateo en el avión y mis recientes están mirando si estamos tomando más decisiones clínicas con lo que es tejido en parafina o si estamos con biopsias líquidas y cuántas decisiones se están tomando. En promedio, un paciente, y la decisión a veces puede ser, siga con quimioterapia y no haga otra terapia dirigida y luego en tercera línea hacer una terapia dirigida. Pero lo que estamos viendo es que estamos tomando decisiones clínicas mucho más en dos o tres veces, con biopsias líquidas que lo que estamos tomando con tejido parafinado. El tejido parafinado sigue siendo vital y lo necesitamos en todo momento y ese tipo de cosas. Llegar a los costos de lo que permitiría en un sistema público acá en Colombia, de ese tipo de cosas, es muy, muy difícil. Pero el tercer problema que yo veo dentro de esa línea es que, lo hablábamos también ayer en algún momento, la genética del interés de las compañías farmacéuticas, de las mutaciones que ustedes pueden estar viendo acá contra las mutaciones que pueden estar ocurriendo en países de mayor pago por las drogas que se están desarrollando. Yo no sé ni siquiera, posiblemente Andrés o Carlos mismo con el grupo de biología molecular, saben de que a lo mejor ustedes estén viendo acá, de que, por poner algún ejemplo, de que el cáncer de páncreas que ustedes estén viendo acá es una mutación que de la CARRA 12V, en donde sería importante que las compañías farmacéuticas a lo mejor desarrollaran muchas más drogas en ese sentido. 90% del cáncer de páncreas es CARRA mutado y no tenemos ni siquiera 10% de los pacientes son CARRA 12C. Estamos dejando 80% de mutaciones CARRA sin tocar en el cáncer que más va a crecer en el futuro de los siguientes 10 años. Entonces, hay que mirarse a lo mejor, hay que hacer desarrollo de moléculas en otros países, de acuerdo a las mutaciones que ustedes están viendo y que haya el partnership con las compañías farmacéuticas de desarrollar eso. Eso realmente va a ser una cuestión súper difícil porque requiere el análisis de los tejidos acá, que las compañías farmacéuticas tengan acá el interés de desarrollar drogas en Sudamérica o en cualquier otro lugar del mundo que no sea los países desarrollados y que los entes pagadores los vayan a cubrir después de que se desarrolle. Entonces, el dilema de lo que se viene para adelante no es pequeño. Vamos a preguntar, Arturo, porque la conferencia de ayer estuvo estupenda y creo que puede ser un soporte magnífico para tener una visión sobre cómo manejar la información. Entonces, en un hospital que está en construcción, en un centro que lo que quiere es arrancar bien desde el principio, que quiere sustentar diferentes capas para hacer un constructo de datos que sea lo realmente sólido para hacer investigación y al mismo tiempo buena práctica clínica, qué debemos hacer, cuáles son los focos específicos para lograr que eso sea una realidad en el corto, mediano y largo plazo, viendo obviamente toda la integración y la necesidad de incluir la inteligencia artificial desde el primer momento. Sí, exactamente lo que ustedes todos mencionan es tener primero una infraestructura básica de bioinformática donde podamos tener acceso a la información clínica, que es esencial y va a ser lo más importante como base. No sé qué sistema electrónico de récords van a tener aquí oficialmente, pero la idea es ya que tienen la oportunidad de empezar de cero, es el momento de invertir en ese tipo de soluciones. Entonces, primero, un sistema sencillo que tenga, así cuando nosotros desarrollamos la base de datos de Massive Bio, tuvimos que desarrollar una base de ontologías específicas para poder correlacionarlos con estudios clínicos, con la zona, la parte genómica y de radiología. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer en un, por ejemplo, un comité ad hoc, donde cada una de las unidades del CTIC va a determinar cuáles son sus prioridades a nivel de investigación. Y de acuerdo a eso, decir, bueno, digamos en gasointestinal, vamos a establecer primero basado en casuística que ya está hecha aquí en Colombia, por lo menos a nivel genómico en general. No hay que reinventar la rueda, como decimos en Estados Unidos ya, o sea, no tienen que volver a hacer estudios genómicos de base de toda la población para saber cuáles son las prioridades terapéuticas que van a establecer como centro de investigación. Entonces, vamos a decir, bueno, tenemos aquí en Colombia una proporción más amplia, voy a inventarme de BRCA1 en cáncer de páncreas. Entonces, de ahora en adelante tenemos que establecer que todo paciente que viene aquí, en primera línea, vamos a hacerle estudios genómicos para las mutaciones de HRD, para todos ellos. Pero puede ser que no esté necesario hacer ese mismo abordaje para pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, uno de los errores que ha sucedido en algunos sitios que quieren hacer un programa amplio de genómica y de bioinformática es que hacen el abordaje de que todos toca hacerles de todo. Entonces, como el MSK Impact, ¿no? Entonces, llega a pedir un tinto al Snow Catering, todos le hacen el MSK Impact y en realidad es un esfuerzo repetitivo y muchas veces fútil, porque no estamos generando mayor información que la que ya tenemos. Al TCGA ya fue, ya tenemos todas las bases de datos. Entonces, ¿para qué hay que reinventar ese proceso simplemente para decir que lo hicimos en ciertas instituciones? Más bien, utilicen esa información como una base de datos, así como estamos hablando ayer de las redes convolucionales que una pelea con la otra para ver cuál es mejor. Utilicen esa base que ya tienen y traten de ver en cada uno de los pacientes que viene al CTIC en primera, segunda, tercera línea, cuáles son las prioridades diagnósticas y terapéuticas que podemos implementar. Y, obviamente, tener suficiente información clínica, no solamente de lo que se hace aquí, sino de lo que se ha hecho antes. Una de las cosas importantes que hemos visto, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Cancer Treatment Centers of America, nosotros tuvimos un spin-off que se llama Vidence, donde hacíamos road world data para compañías farmacéuticas. Y nosotros nos pagaban muy bien, todavía nos pagan muy bien, por esa información que está completamente estructurada. Pero el problema es que muchas veces esa información no incluye lo que pasó antes de que el paciente llegara a la institución. Entonces, tengan en cuenta, dado que en Colombia tenemos tantos hospitales, tanta tercerización, que el paciente va para un lado o para el otro, tratemos de desarrollar un mecanismo donde se recolecta la información de todo lo que se le ha hecho al paciente antes de llegar aquí y luego prospectivamente, para que tengamos una historia, lo que en ese instante llamamos como el patient journey, como el camino del paciente desde que fue el diagnóstico hasta el último contacto. Si tenemos toda esa información junta, podemos hacer decisiones mucho más basadas en información, en data y podemos correlacionarlas con eventos que han pasado a nivel molecular y a nivel terapéutico. O sea, por ejemplo, hacerle a un paciente una biopsia líquida cuando le acabo la quimioterapia hace dos semanas, el paciente tiene una respuesta rápida, es absurdo. O sea, sí, ya cumplí con el, chequé el box diciéndole, hice biopsia líquida y hemos hecho 500 mil biopsias líquidas en esta institución. Pero, ¿qué hicimos con esa información? Si fue válida, si fue necesaria hacerle esa intervención, fue costo efectiva. Entonces, desarrollar esas, lo que llamamos como las pathways o los puntos de decisión en cada una de las intervenciones, va a ser probablemente lo más impactante para disminuir costos y tener el mayor beneficio de lo que estamos haciendo. Entonces, si el paciente le hacemos, ya acaba de llegar, no tiene ningún tratamiento previo, le hacemos genómica hoy de cualquier que le vamos a hacer basado en los paneles comerciales o locales. Vamos a establecer cuándo es el mejor momento para hacerle una nueva biopsia líquida o un nuevo examen. Porque hay pacientes que, por ejemplo, sabemos que si no le estamos dando terapia dirigida, la actualidad puede que no cambie para nada. Entonces, un paciente con terapia dirigida que está con NGFR o que RAS, obviamente tiene sentido que en el momento de la progresión, es el momento preciso para hacerle una nueva biopsia, porque vamos a ver qué cambios moleculares tuvieron a lugar y también utilizar esa información como un biorepositorio para que cuando las compañías farmacéuticas vengan acá y tengan esa información, dice, sí, tenemos información de que cuando el paciente progresó, después de haberle dado oximertinib, tenemos 500 muestras de esos pacientes antes de empezar una nueva terapia y basado en lo que pasó después podemos establecer esos perfiles que se pueden analizar a nivel de, con inteligencia artificial, con datos y demás que ya están desarrollados. Entonces, nuevamente es no reinventar la rueda, no hacer un abordaje que todos tienen que tener, todos, sino simplemente ser inteligentes en ese sentido para que de esa manera puedan aprovechar esa información mucho más eficiente. Creo que Cristian y Ignacio tienen un par de opiniones al respecto. Sí, no, completamente de acuerdo. Lo único que, pensando, ¿no?, cuando uno dice vamos a tener que implementar un programa de precisión, ¿no?, de oncología de precisión, muchas veces pensamos en la infraestructura, lo que dijo Ignacio, ¿no?, un biobanco muy bueno, de hecho, en Baltimore donde trabajaba teníamos estos biobancos automáticos que uno ponía en internet y tipo película de ficción, ya te sacaban las muestras de ALC, de todos los pacientes recolectados, bueno, pero más allá de eso, de la infraestructura material, hay que tener el personal, los recursos humanos, ¿no? Y hoy en día estamos con un tsunami de información genómica que no hemos incorporado nuevas figuras en este espacio, ¿no?, de oncología molecular. Y una de las figuras que es muy importante que nosotros hicimos, cuando yo trabajé en Baltimore, hicimos una prueba de formar a una molecular nurse, una enfermera molecular. Y porque teníamos mucha cantidad insuficiente de tejido que se llegaba a las compañías, teníamos los pacientes con biopsia líquida que no querían aceptar hacer la biopsia líquida, ¿por qué? Porque un médico entra a una consulta, tenés 20 pacientes y podés hablar un rato con el paciente, pero no tenés el tiempo de explicar en 5 minutos la oncología molecular a ese paciente. Entonces, lo comentábamos ayer, ¿no?, comunidades que están un poco, African Americans, por ejemplo, en Estados Unidos, que no aceptan fácilmente entrar en ensayos clínicos, tampoco aceptan, por ejemplo, la biopsia líquida fácilmente, porque es todavía experimental en el concepto de la comunidad. Entonces, creamos esta posición de molecular nurse y vimos que hubo un aumento exponencial de los casos que podíamos tener en biopsia líquida, una reducción muy grande de la cantidad insuficiente, un manejo muy rápido del material, creó ella un flujo interno para poder mandar las muestras y analizarlas y tenerlas, trabajando en el molecular tumor board, trabajando con compañías, y creo que esto es algo que es primordial, crear este tipo de figuras que puedan llegar a implementar, a ayudar, porque un médico solo no va a poder hacer todo esto. Aparte, otras cosas burocráticas que hablábamos también, ¿no?, consentimiento universal, para poder tener, desde el vamos, acceso a toda la información de ese paciente y eso, algunas entidades como Dana Farber o Andy Anderson tienen consentimientos universales que permiten poder recolectar en el paciente la cantidad necesaria de información sin tener que ir todo a comité ético y a estas partes. Ignacio. Como otra perspectiva, insistir en la necesidad de hacer profiling molecular lo más amplio posible, siendo cuidadoso en el manejo de los recursos, a todo paciente con cáncer sólido, que es lo que más sé, porque nos estamos moviendo en muchas alteraciones a lo que se llama tumor agnostic, son alteraciones que existen, incluso en tumores raros que no se podrían, no se considerarían como un característico, ¿no es cierto?, tener alteraciones que sean usables en terapia dirigida, como son las, ¿no es cierto?, translocaciones en TRAC. Son infrecuentes, pero para los pacientes que lo tienen les puede salvar la vida, ¿no es cierto? Entonces, tener una aproximación de un panel que sea costo efectivo, que nos permita tener información de todos los pacientes que no sea necesariamente útil ahora en ese tipo de pacientes, es mejor, en mi opinión, que tener múltiples paneles dependiendo de la enfermedad, porque eso es una pesadilla para los laboratorios desde el punto de vista diagnóstico. En cambio, con un panel, si es costo efectivo y están siendo costo efectivos, se reporta lo que se necesita, tal vez de acuerdo a la enfermedad, y eso son técnicas bioinformáticas que se pueden hacer. El otro punto que quiero hacer es que si Colombia tiene heterogeneidad en cuanto al acceso de diagnóstico molecular, no es una novedad. En Estados Unidos, bastante heterogéneo. Es un mito que en Estados Unidos se haga diagnóstico molecular en cálcer pulmonar frecuentemente. Yo soy parte de un panel de la American Cancer Society, que estamos tratando de estudiar eso. Bruce Johnson y Dawson también es parte de eso, que trabaja con el doctor Mayerson. Y hay lugares en Estados Unidos que los 4 o 5 marcadores típicos en cálcer pulmonar se hacen en menos del 40%. Y pacientes van straight to chemotherapy o inmunotherapy. ¿No es cierto? Entonces, es la función de instituciones académicas que es la que estamos representando de alguna manera acá, establecer, ¿no es cierto?, cuál es la mejor aproximación, hacer investigación al mismo tiempo. Y yo creo que esa puede ser la función de un centro como este. e invitar a otro en ánimo colaborativo a, ¿no es cierto?, colaborar en cuanto a información. Esa es la otra oportunidad. Yo sé que a veces, yo soy de Chile, en nuestros países, la colaboración no es fácil, pero es posible. En España, el gran éxito de Rafael Rossell fue crear el Grupo Español Oncológico, que le dio una publicación en la Journal of Medicine, que fue, de hecho, mostrada por Matthew anteriormente. Ese tipo de iniciativas pueden ser creadas a partir de un centro como este que quiere, ¿no es cierto?, liderar el tratamiento oncológico en Colombia. Hay una pregunta de cajón que siempre solemos oír aquí en Colombia y es, ¿para qué hacemos biología molecular si no tenemos las moléculas? Entonces, digamos que esa es la frase usual dentro de mucho de lo que tenemos nosotros, contacto especialmente con los colegas y adicionalmente con las agencias que están encargadas de la regulación. Yo creo que, y pues creo que es general en el ámbito nuestro, que los experimentos clínicos son una base para transformar eso. ¿Cómo podemos hacer para que las agencias regulatorias en Colombia, pues la agencia regulatoria grande que tenemos y adicionalmente el entorno tanto clínico como de los pagadores en cierta forma entiendan que los experimentos clínicos son una base esencial para poder modificar esto? ¿Qué han hecho ustedes para aumentar ese awareness alrededor de los experimentos clínicos en sus ámbitos? Un poquitico de lo que nosotros hacemos, hay dos puntos, primero la parte de los estudios clínicos y lo segundo la parte de la relación con los pagadores porque yo pienso que la pregunta es distinta. A nivel de los estudios clínicos, yo sí te puedo decir de que cuando tenemos alguna molécula, no alguna molécula, pero cuando uno tiene el objetivo, digamos el target que se ve sexy, los mismos pacientes llegan. Eso no es tan difícil de vender. Cuando tú tienes algo que, o sea, no es secreto, por ejemplo, ahorita cuando fue la sesión plenaria de ASCO con dos Tarlimab, 14 pacientes, que eso es patético, que sea una presentación de sesión plenaria de ASCO, al día siguiente yo tuve más o menos unas 56 llamadas, o sea, 14 pacientes generaron 56 llamadas al día siguiente a mi clínica, ¿me puede poner esa droga? Entonces, si el objetivo está, los pacientes van a llegar. Esa parte yo creo que es simplemente de generar el acceso de que los pacientes puedan entrar en el estudio clínico y que nosotros mismos no nos pisemos los talones, como dicen, de escribir estudios clínicos que son tan difíciles de llegar, a que el paciente pueda entrar porque a una de las personas en el panel se le ocurrió que era importante recolectar información de alguna cosa por allá rebuscada en donde luego el paciente termina que no, el scan no fue, ya no sirve, tiene que hacer esta otra cosa y terminamos nosotros mismos por problema de diseño del estudio no pudiendo poner al paciente en el estudio. Completamente distinto con el ente pagador. Nosotros tenemos el mismo problema en Estados Unidos porque las entidades pagadoras en Estados Unidos es el único país del mundo en donde una droga oral puede ser más costosa que una inyectable y los pacientes tienen copagos del 20% de la droga oral cuando la droga inyectable pueden tener algún tipo de coaseguradora que la inyectable les vale cero. Entonces nosotros tenemos eso, a mí en los cánceres gastrointestinales tengo algo pero no tanto como lo que tienen mis colegas de pulmón pero normalmente lo que nosotros tenemos nosotros ahorita tenemos una navegadora financiera. Hablaban ustedes de crear un navegador molecular, nosotros ya eso lo tenemos y hay una navegadora financiera que se encarga de estar contactando y es en el mismo interés de la compañía normalmente que produce la droga de dar del primer mes al paciente porque es muy difícil que un paciente sobre todo con estas drogas que sabemos de que le pegan muy bien al objetivo ayer hablábamos de un caso que me llegó a mí pensando que iba a ser gastrointestinal y terminó siendo una mutación ALC y al paciente en cinco días le teníamos el Alectinib y el pagador obviamente ya lo negó yo les aseguro que en 20 días cuando estamos en el proceso de operación que demostramos que el paciente está teniendo una respuesta clínica formidable no tienen pelea pero eso va a ser un proceso que el navegador financiero va a tener que hacer. Carlos, ¿qué nos ha faltado como gremio como comunidad médica para incentivar a los entes regulatorios específicamente al INVIMA a que nos apoye un poco más en la celeridad de la aprobación de los estudios clínicos? Todos sabemos que en estudios clínicos necesitamos tener aprobaciones rápidas para poder realizar los estudios clínicos que las personas que patrocinan o los entes que patrocinan los estudios clínicos crean en Colombia crean que en Colombia se puede hacer pero ¿qué nos ha faltado y qué debemos hacer como gremio? Porque si nos quedamos solamente culpando al ente regulatorio vamos a seguir teniendo el mismo resultado ¿qué debemos hacer diferente? En dos palabras poder político en el Perú lo tiene el doctor Carlos Vallejos y por eso lo logró yo quería ir un poquito atrás nosotros por ejemplo con lo que dice Maggie lo que pregunta Andrés todos los oncólogos queremos saber cuál es el perfil molecular de los pacientes tengamos o no el medicamento y a Andrés le consta que hay alteraciones en pulmón como RET como MET que tenemos que utilizar otros tratamientos antes pero tenemos no sería lo ideal probablemente porque nos toca esperar a la segunda línea pero hemos logrado que los pacientes reciban ese tipo de terapias al menos en segunda línea o en Colombia que es muy curioso porque por ejemplo tenemos más facilidad no digo facilidad porque se requiere un trabajo enorme sobre todo del oncólogo que es el que pone la cara a las aseguradoras y eso y realmente toda la atención y la crítica pues va desde el punto de vista financiero va a ir hacia él fue mucho más fácil la aprobación en Colombia de un medicamento para Entrac que es el alotretinib que es la posibilidad que tenemos de utilizar compuestos antivirraf en la segunda línea de colon a pesar de que están acá eso quiere decir que no está todo mal sino que es completamente disparejo y que no tenemos que buena frase navegadora administrativa ayer hubo la charla de la enfermera navegadora yo no me perdí un segundo a ver en qué momento la jefe de club decía y esa enfermera llama a los seguros para que aprueben no, eso no dijo porque es que no tienen ese problema no tienen ese problema el problema que tienen es que el paciente entienda que los servicios lo vean rápido que le hagan la biopsia que le hagan la fisioterapia pero aquí nosotros necesitamos a la par de la enfermera navegadora la navegadora administrativa entonces la persona que más sabe eso es el doctor Cardona que ha estado expuesto políticamente al escarnio muchas veces por la presión para la aprobación de esos medicamentos y yo creo que la respuesta corta a tu pregunta es que eso no debe ser así debe ser un consorcio llámelo la sociedad de oncología llámelo un consorcio de los principales hospitales que tienen integrado todo cancerología valle del lili etcétera para que realmente sea un poder político que permita eso y no como ha ocurrido que ese medicamento si eso fue porque Vargas tuvo una paciente con esa mutación y era familiar de un senador y se lo dieron eso ser un poco más activos también nosotros como comunidad médica y quisiera discutir ya el último tema y es algo de lo cual nos habló ayer Gilberto López y es el tema de la oncología global ayer vimos como la mortalidad por cáncer está disminuyendo en muchas partes del mundo pero en nuestros países no está disminuyendo en parte tiene que ver por los diagnósticos tardíos las barreras de acceso pero también tiene que ver en mucho porcentaje en la accesibilidad de los medicamentos y él está proponiendo un tema que me pareció muy interesante y es también la responsabilidad de las compañías farmacéuticas nos preocupa un poco hablar de esto pero no puede ser que un país como Colombia pague los costos exorbitantes por estos medicamentos que sé que costó un montón de dinero desarrollar el medicamento muchísimos años el doctor Meyerson ha tardado 16 años en el trabajo con el IGFR y todo el desarrollo de medicamentos que van dirigidos al IGFR pero qué podemos hacer en países como los nuestros para poder darle a nuestros pacientes la accesibilidad que necesitan para poder mejorar su sobrevida su calidad de vida etcétera Arturo qué recomendarías tú sé que es un esfuerzo desde varios puntos pero qué podemos hacer Sí lo que mencionan es un punto muy muy importante porque yo soy parte del comité del Government Relations de ASCO donde discutimos porque cada estado en Estados Unidos es como un país diferente a pesar de que Estados Unidos pero cada estado tiene sus regulaciones sus accesos diferentes no es la misma capacidad de algunos pacientes acceder a ciertos medicamentos o a ciertos beneficios y esa es una realidad que si hacemos una extrapolación a Colombia pues obviamente el caso de Colombia y otros países de Latinoamérica es mucho más dramático pero algo que ha sido bien importante es la colaboración en primero entre todos los colegas o sea ASCO es un ejemplo grandísimo porque son 45 mil miembros y en Estados Unidos casi que cada oncólogo en Estados Unidos es miembro de ASCO entonces tienen un poder político muy importante entonces cuando el presidente de ASCO o el CMO o el CEO va y habla con la gente del HCS o el CDC o cualquier individuo tiene peso entonces el poder de la organización es muy importante yo soy ahorita el presidente de la asociación de oncología o sea el de ASCO pero en Pensilvania cada vez que yo necesito hablar de algo que impacta la salud de los pacientes en Pensilvania yo cojo el teléfono y hablo y me responde el presidente del Senado del Estado me responde el gobernador entonces es tener ese poder político que se da a través de la colaboración todos ustedes aquí tienen que formar una organización que es una coalición no solamente de oncólogos de patólogos de radiólogos etcétera pero también de pacientes de enfermeras toda la gente que está involucrada en el manejo del cáncer tiene que juntarse y hablar con el gobierno de una manera activa y participativa independientemente de la filación política que ustedes tengan o si les guste la administración actual o previa al final del día ellos tienen que atender al pueblo a la gente que está al servicio de ellos entonces ellos están al servicio de nosotros y ellos nos van a escuchar nosotros si estamos todos juntos en una coalición entonces si el cáncer afecta a todos los pacientes o sea no discrimina de origen político del dinero que tengas el acceso a medicamentos es lo más importante y se tiene un impacto directo en la morbilidad y mortalidad a nivel país y tenemos la información para demostrarlo entonces mi invitación mi sugerencia es establezcan ahora que acaba de empezar un gobierno y que esto también el centro está empezando y utilízalo como una referencia para de pronto ejercer un cambio más radical por lo menos en primero el acceso a medicamentos en la parte regulatoria para no tener ese tipo de inconvenientes que nos están mencionando y segundo para hablar con las compañeras farmacéuticas y decir están ustedes comprometidos a trabajar con nosotros en traer los medicamentos si el paciente está elegible para ese medicamento y la idea es negociar Colombia es el único país del mundo donde tiene un sistema de salud generalizado por ejemplo en Europa en Bélgica me imagino todo el mundo tenía acceso a los medicamentos y el sistema de salud es exactamente el mismo el gobierno negocia directamente con las compañeras farmacéuticas y les dice esto es lo que les voy a pagar punto pero tienen acceso a todo este potencial de pacientes que al final del día cuando ellos están en el en el mercado y dicen este es el call el call sales ellos no miran tanto en números es el potencial en cada país y la penetración en el mercado que tienen y la acción empieza a subir al otro día yo solamente antes de darle la palabra a Michael en un segundo yo creo que hay tres cosas que son muy importantes en nuestro entorno y que sin lugar a dudas tienen que cambiar la primera es la profesionalización del INVIMA o sea creo que el INVIMA requiere que haya un cambio contextual alrededor del conocimiento de las enfermedades como el cáncer y que quienes participan en la toma de decisiones sin lugar a dudas tengan un contexto profesional o sea sean oncólogos formados y tengan conocimiento sobre para qué es la droga para qué es el medicamento para qué es el bienestar último que se está buscando lo segundo y creo que eso es responsabilidad nuestra en todo sentido ya hemos hecho algunos estudios donde hemos podido demostrar que a través de evaluaciones farmacoeconómicas hechas localmente se soporta la inclusión de los medicamentos entonces la responsabilidad nuestra como centro y nuestro como convenio de oncología es trabajar fuertemente en el desarrollo de estudios farmacoeconómicos para transformar esa realidad el INVIMA no los va a hacer y debemos hacerlos nosotros para demostrar que realmente es una modificación significativa y lo tercero que sin lugar a dudas es esencial y creo que es muy muy importante es que tengamos en cuenta que el acceso en muy buena proporción es dependiente de la presión que existe a través de fórmulas como el acceso expandido y adicionalmente los vitales no disponibles debemos intentar modificar la política de accesos no disponibles de accesos expandidos y de vitales no disponibles y eso es corresponsabilidad de los tratantes o sea quienes debemos levantar la mano y presionar en cierta forma en un aspecto político al ámbito legislativo somos nosotros y los pacientes y decir oiga esto no funciona en Colombia esto no funciona aquí necesitamos una ley que sea a favor de los pacientes y a favor de los tratantes para poder institucionalizar el acceso expandido y adicionalmente los vitales no disponibles quería comentar un poquitico de esto porque realmente uno suele en este tipo de paneles vilificar al ente regulador y a la compañía farmacéutica y la realidad es que yo que he estado en el lado administrativo también por un tiempo desafortunadamente porque no creo que uno lo puede decir desorgullosamente pero desde el punto de vista de lo que uno ve hoy en día lo que está pasando a mí me parece que estamos vilificando a los dos de menor importancia porque realmente el problema grande como yo lo veo en Estados Unidos son los entes pagadores al ciento por ciento lo que tú dices del acceso expandido y ese tipo de cosa depende absolutamente del ente pagador cuando yo tengo discusiones con los directores médicos de las compañías de seguros hay un lugar reservado en el infierno para ellos porque realmente cuando uno mira yo hace poquito tuve una discusión con el director en el infierno absolutamente pero ustedes o sea yo pienso que el manual que les dan a ellos cuando los están empleando les dicen simplemente ah no no simplemente usted tiene que ser malvado olvídese del resto no tiene ninguna otra función está ahí pero el problema de eso es el otro día yo tuve una discusión con el director de una compañía pagadora y me está diciendo es ridículo que usted quiere que le apruebe para este paciente para un beneficio de este tipo de cosas cuando al día anterior habían posteado en internet de que el de que el CEO de la compañía había tenido un bono por ganancia de la compañía de cuatro billones de dólares entonces como me puede decir de que una droga que si beneficia el 10 por ciento de los pacientes no me la va a probar porque va a dar muchas pérdidas cuando la compañía está posteando ganancias entonces realmente la investigación el desarrollo todo lo que lleva de todo este grupo científico para llegar a tener una droga que puede costar una pastilla yo muchas veces yo tengo pastillas no pastillas pero muestras médicas que me dejan de las compañías farmacéuticas y yo cuando les entrego a los pacientes la caja de el dabrafení o alguna cosa les digo acá les estoy entregando un Toyota Corolla por favor cuídelo porque es exactamente el costo el costo de una caja de las pastillas que les estoy entregando muchas veces al paciente es el equivalente a un carro y le digo ahí lo tiene para el primer mes váyase lo tomando y vamos a tener la aprobación pero la compañía que no lo quiere pagar está posteando ganancias de una droga que tiene aprobación de la FDA para un grupo pequeño de pacientes el problema es que ellos miran el contexto por ejemplo yo lo veo en cáncer de colon de los inhibidores BRAF y me dicen eso es ridículo pagar un BRAF para cáncer de colon lo están pagando para un 10% de la población y ese 10% tiene un 70% de respuesta el costo-beneficio no poblacional como mirando únicamente cáncer de colon completo pero si uno empieza a achicar el PAI y mirar eso esa es la razón por la cual los tipos detestan hablar conmigo porque saben que cuando yo estoy hablando con ellos la mitad de las veces incluso les digo cuando ellos me dicen esta conversación va a ser grabada les digo si yo también de mi lado porque yo se la voy a poner la conversación luego al paciente para que llame al congresista me dicen no eso no es legal es legal que usted la grave pero no que yo la grave y ahí inmediatamente me dicen que quiere no necesito de BRAF para mi paciente no se preocupe adiós ok listo pero requiere un nivel de agresividad muy alto no es necesario el problema el problema Mike es que más allá de eso que tienes razón es que aquí no tenemos para pagar mensualmente un Toyota Corolla ni para un paciente entonces también tenemos que enfocar el problema de cómo hacemos que el costo de estos medicamentos para nuestros pacientes o sea de alguna manera compartida que haya una responsabilidad compartida no se parte paciente compañía farmacéutica sistema de salud o nuestros pacientes y ese pequeño número de pacientes a quienes ese medicamento les va a cambiar su perspectiva de vida no lo va a tener disponible y ese sí que es el problema real para nuestra nuestra realidad colombiana Carlos yo creo que ya el último comentario si corto no bueno o sea el sistema colombiano de salud es esencialmente público no las aseguradoras privadas las moléculas de alto costo van por el sistema público por eso los medicamentos se aprueban mucho más rápido en Brasil en el Perú en México porque hay sistema público y privado de manera que el acceso es diferente no estoy diciendo que sea bueno o malo aquí las estrategias de acceso expandido son vistas por el sistema como una presión para obtener las aprobaciones aprobaciones que son para todos los pacientes cinco pagos en los Estados Unidos es muy sencillo se aprueba el medicamento y cuando se le presenta al paciente el paciente pregunta cuánto va el copago dice listo sin ese medicamento aquí no de manera que el ente regulador por eso tiene que en cierta forma lo que dice el doctor Cardón es cierto de que hay una profesionalización porque uno nunca va al INVIMA los que hemos ido muchas veces a discutir eso con pares de oncología pero también uno entiende que eso se abre una brecha enorme y por eso pues ha habido tantas propuestas para que las aseguras privadas tomen parte de eso para que haya ciertos copagos pero pues son cosas muy complejas y largas de hablar pero el punto es que eso ha hecho que esas estrategias pues realmente se han abandonado además que en esas estrategias como a ti te consta por ejemplo por el Alpelicib y esas cosas hay muchos medicamentos que la misma compañía sí ha estado dispuesta a pagar el medicamento para el acceso expandido pero la mayoría de las compañías no lo han estado sino que ese acceso expandido que puede generar una aprobación posterior sea pagado por el sistema Así es Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas vamos a continuar Gracias a todos Ahora con nuestro programa de la mañana Para nuestra próxima conferencia titulada Una visión diagnóstica y terapéutica del melanoma nos acompaña el doctor Evan Lipson el doctor Lipson es profesor asociado del departamento de oncología en la división de melanoma y cáncer de piel e inmunoterapia en el Johns Hopkins Hospital en Baltimore Estados Unidos Doctor Lipson bienvenido muchas gracias por estar con nosotros Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Tienes? Ok All right And that is about the extent of my Spanish So, hello It's a real pleasure Es un gran placer y un honor estar acá hoy Estoy encantada de unirme a todos ustedes y agradezco mucho esta invitación para poder hablar acerca de melanoma que es la enfermedad que más estudio Mencioné que hago inmunoterapia de cáncer y soy especialista en ensayos clínicos hago investigación traslacional para personas con cáncer de piel con enfoque en melanoma Vamos a volver a empezar Bueno, el mapa el mapa de melanoma es bastante diferente Y voy a hablar acerca de las diferencias en melanoma alrededor del mundo cuando mientras me alistan las diapositivas en Estados Unidos hay muchísimo melanoma cutáneo que comienza en la piel muchos individuos con piel clara mucha exposición al sol en otras partes del mundo como aquí en América Latina en África donde los pacientes tienen melanina en la piel individuos con piel más oscura están protegidos de gran parte de la exposición al sol así que el melanoma comienza en otras partes del cuerpo las superficies de la mucosa las palmas de las manos las plantas del pie así que la biología de la enfermedad es diferente dependiendo de donde en el mundo se encuentre uno pero algunas de las terapias que estamos desarrollando resulta que son efectivas en todos los tipos de melanoma con una sola excepción que es la del ojo y voy a hablar de esto en un momento me pidieron que hablara acerca de la visión diagnóstica y terapéutica para el 2030 qué va a suceder en el espacio de melanoma en la siguiente década y para entender lo que va a suceder en esta próxima década hay que mirar hacia atrás más o menos 20 años incluso más hace 20 años utilizábamos terapias como quimioterapia citotóxica interleucinados de alta dosis y la tasa de sobrevida 5 años en pacientes con melanoma metastásico era más o menos del 10% solo 10% de las personas sobrevivían 5 años una cosa que van a observar en la curva sobrevida azul es que hay una meseta en la última parte de esta curva sobrevida hay un grupo de un 10% de pacientes que por cualquier razón que sea pueden sobrevivir durante periodos de tiempo largos y muchos de estos pacientes habían recibido interleucina 2 de alta dosis así que funcionaban más o menos 6 o 7% de las personas pero demostró que si uno pudiera hacer que el sistema inmune se fortaleciera se activara de la manera adecuada el sistema inmune podía mantener el pie en la culebra por decirlo y controlar la enfermedad durante un largo tiempo adelantémonos unos pocos años y el melanoma comienza a verse un campo de pruebas para inhibidores de punto como CTLA4 y milipilimumab estaba haciendo prueba en un grupo grande de pacientes comparado con una terapia de vacuna porque realmente no teníamos nada más que ofrecerle a los pacientes en ese momento y cuando los resultados de este estudio se demostraron pueden ver que la sobrevida a 5 años para estos pacientes aumentó de 10% a 20% entonces mejor mejor pero definitivamente no donde queremos estar y dado que el melanoma era campo de pruebas para anti-CTLA4 y demostramos que esta terapia podía utilizarse efectivamente en pacientes con melanoma comenzó a volverse un bloque de construcción de esquemas de tratamiento en gran variedad de otros tipos de cáncer ahora se utiliza esta terapia en cáncer de pulmón de riñón y crece y crece y después de los datos de CTLA4 comenzamos a hacer exámenes de pruebas en PD-L1 y esto se volvió una revolución en terapia de cáncer cuando hicimos el ensayo en humanos de PD-1 que antes de que se llamaran nivolumab o cualquiera los nombres de drogas que conocemos ahora comenzamos a utilizar el medicamento y se le daba a los pacientes una vez cada tres meses con mucho cuidado solo para ver lo que haría y a veces veíamos los efectos secundarios espantosos pero también veíamos que los tumores se encogían e incluso cuando uno suspendía la terapia seguían encogiéndose este hombre tiene 62 años de edad con melanoma metastásico la enfermedad había progresado después de muchas terapias y cuando llegó a mí tenía este tumor gigantesco en la ingle que pueden ver aquí en la tomografía esto fue más o menos el tamaño de una pelota de softball y le dieron Ivolumab anti-PD-1 y una respuesta completa con la terapia lo acabo de ver en el consultorio el mes pasado le está yendo maravillosamente no tiene evidencia de melanoma en su cuerpo se siente maravillosamente está disfrutando su pensión en South Carolina y lo que ven aquí es que desarrolló vitíligo que es destrucción de los melanocitos en la peor un melanocito es la célula que se vuelve el melanoma cuando el sistema inmune se activó vio las células de melanoma y también vio las células que se parecen mucho al melanoma y comenzó a destruirlas hicimos biopsias de esas áreas y mostró que todos estos melanocitos estaban siendo carcomidos por el sistema inmune y era algo poderoso y la durabilidad de estas respuestas pueden ver aquí en esta gráfica significaban que la tasa de sobrevida pasaba de 10% a 20% a 35% así que lentamente estábamos construyendo el éxito que se veía con inmunoterapia y esto es pembrolizumab que también es anti-PD-1 muy similar a nivolumab anti-PD-1 o anti-PD-L-1 ahora son el estándar de cuidado para pacientes con una gran variedad de cánceres básicamente basados en el trabajo que se hizo en el desarrollo de estas terapias después pasamos a combinar algunas de estas drogas aquí van a ver la curva de sobrevida para pacientes que habían recibido epilimumab más nivolumab conjuntamente bloqueo STLA4 más PD-1 y la sobrevida la tasa de sobrevida ahora es de 50% 10 a 20 a 30 a 50% ya estamos llegando todavía tenemos mucho trabajo para hacer pero ahora epilimumab más nivolumab es una terapia estándar de cuidado en varios cánceres una pregunta que surgió cuando estábamos tratando pacientes mes tras mes y año tras año es qué tan largo necesitan los pacientes recibir esta terapia y aquí tenemos un hombre de 64 años de edad que llegó con melanoma metastásico esta mancha grande oscura que ven en la pantalla era un tumor de melanoma en su hígado y llegó con dolor y con falta de apetito y a los dos semanas de darle una única dosis de epilimumab y nivolumab el dolor comenzó a disminuir comenzó a poder comer nuevamente y a respirar cómodamente y después dos y media semanas después de la terapia desarrolló efectos secundarios horribles colitis neumonitis alguna pancreatitis el cuerpo estaba totalmente inflamado en las formas equivocadas pero el cáncer seguía encogiendo así que suspendimos la terapia solo recibió una dosis de epi y una de nivolumab conjuntamente ya lleva siete años el tumor sigue encogiendo nunca ha recibido ninguna otra terapia antineoplástica después de haber seguido recibido una sola dosis de cada droga ahora que tanta droga requirió este paciente una dosis no más así que no sabemos cuál es la duración óptima de la terapia para pacientes pero hay que averiguarlo y hay otras necesidades insatisfechas en melanoma una es que se necesita un marcador en sangre para la actividad de la enfermedad ha habido mucho aquí en el DNA circulante y es una de las formas en que estamos explorando esta necesidad insatisfecha y la otra necesidad insatisfecha es que necesitamos terapias efectivas para pacientes con enfermedad refractaria anti-PD-1 realmente solo tuvimos éxito con el 50% de los pacientes con terapia de combinación eso significa que el 50% de los pacientes no están logrando tener éxito cuando pensamos en el ADN circulante como marcador hay que pensar en esto en cuanto a dónde comienza el tumor y hacia dónde va aquí tenemos una metástasis de melanoma en el cólon estas moléculas de ADN en el tumor de cólon se filtran al torrente sanguíneo y circulan en el resto de la circulación hace varios años tratamos de detectar esas moléculas a medida que circulaban en el torrente y buscábamos una mutación específica una mutación genética específica en los tumores de algunas pacientes y si se monitoraban los niveles de ADN circulante daba evidencia de la actividad de la enfermedad más allá de lo que se puede ver en una tomografía por sí sola entonces hubo una señal de que el ADN circulante se podía utilizar en melanoma pero como hablaba más temprano era como encontrar una aguja en un pajar estábamos buscando una molécula mutante en millones y millones y millones de moléculas así que el nuevo abordaje que estamos iniciando este año es que vamos a tratar de buscar más y más y más agujas vamos a buscar 20, 30, 40 mutaciones en el torrente sanguíneo del paciente como marcador de cáncer si pudiéramos encontrar la evidencia de la enfermedad en una prueba basada en sangre como esta podríamos hacer varias preguntas una podría ser en alguien que tiene un melanoma resecado donde no se están haciendo tomografías se podría utilizar una prueba de sangre como marcador de si la enfermedad sigue en el cuerpo o no y esto es una cosa importante de saber uno puede iniciar la terapia más tempranamente en alguien así y mejorar los desenlaces en segundo lugar en este momento en pacientes con melanoma estadio 3 y algunos con melanoma estadio 2 la mayor parte de los pacientes tienen terapia adyuvante significa que tienen las cirugías pues vienen a verme a mí les damos medicamento para tratar de retirar toda evidencia de tumor pero hay muchos pacientes que no lo necesitan muchos pacientes donde la sola cirugía cura al paciente del tumor y lo único que estamos haciendo dándoles terapia es dándoles el potencial de toxicidad no hay beneficio porque el tumor ya desapareció si pudiéramos identificar quiénes son esos pacientes que siguen con tumor en el cuerpo esos serían los pacientes que necesitan terapia adyuvante y no los que se curaron quirúrgicamente después de remoción del tumor y por último en pacientes con respuesta completa a la terapia como el hombre que les acabo de mostrar con ese tumor hepático gigantesco han sido 7 años y si su tumor no ha regresado eso significa que desapareció está curado de la enfermedad significa que si esperamos dos años más va a volver a despertarse no sabemos pero si tuviéramos un examen de sangre que diga usted está claro terminó con la terapia no necesita nada más quedó curado de esta enfermedad sería magnífico ¿no? y pasemos ahora a la segunda necesidad insatisfecha pacientes que no han respondido a la terapia anti-PD-1 y hay la mitad de pacientes que no tienen la respuesta que quisiéramos PD-1 y CT-LA-4 no son los únicos inhibidores de punto de control hay otros que hemos investigado uno es el LAG-3 el LAG-3 significa el gen 3 de activación de linfocitos y es el inhibidor de punto de control más nuevo y comenzamos a probar medicinas que le tiran a LAG lo llamamos draglila y probamos con pacientes que ya tenían anti-PD-1 y el tumor seguía creciendo este es un hombre de 52 años con melanoma con anti-PD-1 inicialmente y el tumor creció lo que ven aquí es un tumor gigantesco en el muslo aquí tenemos una metástasis pélvica y después le dan relatlimab más anti-PD-1 la terapia aquí y pueden ver que con el tiempo ocho semanas y 16 semanas el tumor comienza a encoger encoger entonces en algunos pacientes anti-PD-1 por sí solo no es suficiente hay que darle al sistema inmune un empujón adiciente con anti-LAG-3 y eso parece pasarnos ayudarnos a pasar la meta esto fue suficiente evidencia para comenzar un estudio fase 3 mundial enorme comparando retalimab con nivolumab con el estándar de cuidado que era nivolumab solo así lo hicimos tomamos 700 pacientes de todo el mundo y les dimos o relatlimab más nivolumab o les dimos nivolumab solo el desenlace primario del ensayo era sobre vida libre de progresión queríamos ver los tumores de qué personas se podrían mantener quietos o que regresaran durante más tiempo y aquí tenemos la curva de sobre vida libre de progresión a los 19 meses presentada por Georgina Long en ASCO el año pasado hace pocos meses y las curvas se separan muy bien y aquí tenemos el hazard ratio de 0.78 con un valor P significativo el ensayo cumplió con el desenlace primario mejorando la sobre vida libre de progresión en marzo de este año una medicina que se llama abitulimab fue aprobada por Estados Unidos por la FDA estamos utilizando ahora comúnmente en pacientes cuando el melanoma no responde anti-PD-1 adicionalmente les conté antes que el melanoma ha sido el campo de pruebas para terapias inmunes y lo mismo es cierto aquí relato fue aprobado en marzo para melanoma anti-LAG-3 y otros agentes anti-LAG-3 están siendo ensayados en varios cánceres mientras hablamos escucharon mucho acerca de terapia TIL del doctor Camel Ayer este es otro abordaje que está siendo utilizado en pacientes cuya enfermedad no responde anti-PD-1 en este estudio de 66 pacientes pueden ver que hubo tasa de respuesta más o menos de 36% una tercera parte de pacientes en este ensayo respondieron a la terapia TIL cuando el PD-L no había sido efectivo de manera similar este es un abordaje que se llama trasplante de microbiota fecal si no están familiarizados lo voy a escribir brevemente en un paciente que no responde a anti-PD-1 una muestra fecal de un paciente que ha respondido se toma y se trasplanta al no respondedor y en algunos pacientes van a ver estas líneas azules de aquí donde la enfermedad se estabiliza o incluso mejor disminuye estos son abordajes que están siendo ensayados y creo que son prometedores no están listos para salir al aire pero creo que en los próximos años esto creo que se va a volver el futuro de la terapia para algunos pacientes donde el anti-PD-1 solo no es suficiente y hay otro abordaje que está siendo ensayado en el melanoma uveal para comenzar esto es un tumor que comienza por detrás del ojo es muy difícil de tratar con inmunoterapia y este usa una proteína bispecífica es un receptor de célula T por un lado fundido con anti-CD3 del otro lado y es como un imán une una célula que puede matar al cáncer con la célula del cáncer como si las pone una contra la otra y uno puede colocar lo que uno quiera en cualquier lado de ese imán y uno puede hacer que una célula T entre en contacto con cualquier célula que no quiere y esto fue exitoso para un melanoma uveal y está siendo probado en otros tipos de tumores incluyendo el melanoma cutáneo aquí nuevamente no listo para salir al aire para melanoma cutáneo o para otros tipos de cáncer pero en los próximos años creo que sí será bueno cuál es mi visión diagnóstica y terapéutica para el melanoma para el 2030 en primer lugar creo que vamos a ver mucho más en términos de interrogar los marcadores en sangre para la enfermedad vamos a investigar si todavía el tumor existe en el paciente y si la respuesta es que sí que sí está ahí entonces podemos tener la terapia inicial la terapia más tempranamente y mejorar los desenlaces tratando la enfermedad cuando la carga tumoral es lo más baja posible vamos a entender quién requiere terapia adyuvante quién ha sido curado quirúrgicamente de la enfermedad después de resección y a quién le queda cirugía después de la a quién le queda enfermedad después de la cirugía vamos a ver quién ha tenido inmunoterapia y hemos visto que no hay evidencia de la enfermedad en la piel y ver si eso es real o si todavía hay enfermedad microscópica que queda que tenemos que seguir tratando en segundo lugar creo que las investigaciones combinaciones de inhibidores de punto de control inmunitario racionales hay que seguir haciéndolo de la misma manera que el antilac3 fue exitoso esta es una lista que está aumentando antitigit antitim3 B7 H3 van a ver en los próximos años en ensayos más grandes algunas de estas van a añadir efecto cuando se combinen a lo mejor con antipd1 otros bloqueadores de control inmunitario y vamos a tener combinaciones más efectivas y comenzar a entender quién necesita qué combinación vamos a tener un biomarcador que nos ayude a personalizar la terapia para cada paciente también va a haber ensayos que muestren otras formas de estimular el sistema inmune por sí solos o en combinación con terapia de inhibidores de punto unos que les mostré con el grupo de melanoma uveal esto va a ser desplegado en otros tipos de tumores vamos a ver las células autólogas activadas de las que hablaron ayer vamos a ver manipulaciones del microbioma que claramente impacta la forma en que los pacientes responden a la terapia inmune estas terapias en combinación con bloqueadores de punto de control van a serlo el futuro para tratar pacientes con melanoma y el melanoma va a seguir siendo el campo de pruebas para terapias inmunes novedosas y eso va a seguir siendo así el melanoma es inmunogénico cuando aparece el sistema inmune está interesado y molesto de que esté ahí y es nuestro trabajo activarlo para que pueda matar las células del melanoma y utilizamos el conocimiento de estos ensayos de melanoma para ayudarnos a entender cómo poder atender o apuntarle a otros tipos de cáncer y voy a parar ahí les agradezco su atención gracias gracias doctor Lipson vamos conferencias haciendo un pequeño cambio en lo que teníamos dispuesto en el orden específicamente porque el siguiente conferencista tiene que viajar es un gran amigo nos acompaña desde ayer estuvo con nosotros en el panel hemos tenido oportunidad de hacer investigación juntos también y es un gran conocedor no solamente de biopsias líquidas como ustedes lo vieron en la conferencia de ayer sino también de oncología torácica y ha tenido una perspectiva desde la investigación clínica la investigación de transferencia y adicionalmente la investigación básica es oncólogo argentino y hoy en día es el codirector del centro de oncología torácica del Tish Cancer en Nueva York y pues le doy paso a Christian Rolf muchas gracias muchas gracias Andrés y bueno después de la presentación espectacular del doctor Meyerson esto va a ser un repetir de muchas cosas pero bueno estoy contento que nos ha abierto un poco la mentalidad sobre la parte genómica que es lo que voy a tratar de explicar ¿se fue la presentación? ok entonces vamos a ver estos son mis disclosures hemos hablado ¿no? de las muertes en cáncer de pulmón y esto es como para poner un poco de nuevo el foco porque siempre parece que estamos hablando de patologías las mismas los oncólogos que hacemos cáncer de pulmón siempre nos sentimos un poco mal cuando vemos que toda la inversión va hacia otros tumores como el cáncer de mama cuando hoy en día también sabemos que en el cáncer en mujeres también el cáncer de mama es uno de los que más mata ¿no? si nos fijamos en las muertes en el mundo a nivel de cáncer bronquial tumor el cáncer bronquial van a ser uno de los mayores y también es uno de los peores en supervivencia si bien hemos mejorado muchísimo en cuanto a las targeted therapies y ha podido dar el acceso también a la terapia adyuvante es decir después de la de la cirugía esto es lo que más o menos hemos estado hablando toda esta mañana y ayer el paradigma el cambio del paradigma si se fijan este slide es del 2012 donde veíamos que nuevos biomarcadores o nuevas áreas de la investigación como biomarcadores predictivos son los que tienen hoy en día un rol fundamental y en los últimos años hemos visto que bueno ahí tienen Carras que fue el primero que hemos buscado encontrado pero es el último que hemos targetado el penúltimo ahora hemos targetado R2 hay una cantidad impresionante de biomarcadores que ha hecho que el cáncer de pulmón fuera la primera enfermedad neoplásica a ser tratado con un tratamiento target en primera línea tenemos nuevos biomarcadores como pueden ser el NRG1 que es el 1% de todos los cánceres es decir muy baja la patología la cantidad de la expresión de esta mutación pero en la posibilidad de tener un tratamiento ya hay compañías que se están dedicando a este 1% de todos los cánceres en un biomarcador si nos fijamos esto lo comentaba el doctor Meyerson escamosos no escamosos dentro de ellos la prevalencia de alguna de las mutaciones y esto es muy importante porque los datos que teníamos de testear a estos pacientes nos basábamos siempre en no escamosos y estamos perdiendo oportunidades en muchos pacientes entonces lo que hacemos en nuestra institución es tratar de testear a todos los pacientes independientemente de la histología y tener ahí muchas de lo que ha hablado Ignacio también el doctor de una parte de los tumores agnósticos hoy en día estamos tratando pacientes con ENTRAC en cáncer de pulmón que eso también ha cambiado radicalmente el andamiento de esta enfermedad esto es un poco para que veamos cómo han ido aprobados y esto es lo que la lista que había puesto el doctor Meyerson más o menos esta salida de la publicación en el 2021 donde había los diferentes tipos de fármacos como ha habido un boom de aprobación y aprovechándonos obviamente de este accelerated approval que ha hecho la FDA para poder tener acceso rápido a estos medicamentos algunos de los medicamentos que han sido probados luego han sido quitados como el caso del Rosiletinib que era un fármaco que no demostró luego por eso es lo que hablábamos ayer de tener mecanismos de resorte para poder identificar estos fármacos que no actúan y quitarlos en forma rápida si vemos un poco en la parte de enfermedad metastásica hemos avanzado mucho pero en enfermedad adyuvante o en enfermedad temprana estamos haciendo nuestros pasos bastante importantes como por ejemplo el ozimartinib o anti-GFR en primera línea en pacientes adyuvantes que podemos darle después de una quimioterapia o inclusive después sin tratamiento en algunos pacientes con el estudio este a DAURA que demostró un impacto importante en los outcomes de los pacientes uno de los de las cosas que tenemos que considerar y hablábamos mucho de la de las single mutaciones hoy en día hay que mirar mucho al resto de las comutaciones que acompañan una single mutation y por ejemplo en cáncer de pulmón un paciente que tiene GFR y que tiene a su vez TP53 o que tiene una amplificación de GFR va a tener un andamiento más corto en cuanto a su progression free survival y no en cuanto a lograr survival quizás pero sí tenemos que poner un ojo especial en estos pacientes y sobre todo el diagnosticar en forma tempestiva el hecho de la clonalidad tumoral y eso ahí hablábamos ayer la biopsia líquida puede dar una grande aportación porque podemos ir customizando el tratamiento del paciente durante sus respuestas o recaídas y ver estas diferencias en cuanto a clones que van preponderando la progresión de la enfermedad esto es un poco lo que hablábamos una de las otras de las cosas que hemos tenido y que vamos a tener que ir teniendo en cuenta a la hora de hacer recién lo decíamos en el panel la infraestructura de genómica tener métodos de enriquecimiento que nos permitan hacer que un panel de genómica pueda también capturar fusiones y este es el caso de red que es una fusión hay mutaciones y hay fusiones las fusiones son las que se dan más en cánceres pulmonares y el hecho este es por ejemplo un paciente mío que tenía un carcinoma pleomórfico de pulmón con como ven un PET super positivo que había recibido sin testearse ya la quimioterapia y la inmunoterapia y a este paciente cuando llega a nuestra consulta por segunda opinión le vemos que tenía una fusión de red este señor tenía un estado tan mal general cuando llegó que no pudimos empezar el tratamiento que teníamos en ensayo clínico tuvimos que pedir un uso expandido otra cosa que hablábamos recién a la FDA para poder tratarlo y como ven de octubre a febrero una mejoría casi completa del shutdown este paciente ha hecho bueno una mejoría que se mantuvo durante tres años ha recaído a nivel cerebral y hemos hecho la biopsia líquida del licor cefalorraquídeo en el cual hemos visto que había mutaciones de resistencia para red y ha entrado ahora en un ensayo clínico es decir poder ir customizando el tratamiento eso es lo que vamos a llevar obviamente hay algo que tenemos que tener en cuenta que es que son los efectos colaterales que no estaban calculados cuando empezamos TKI en todos el caso por ejemplo esto es el percatinib y hemos publicado una serie de casos donde hemos visto que había esto hipersensibilidad a un fármaco nuevo que por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando implementamos medicina de precisión de que este tipo de toxicidades tienen que ser muy bien miradas hay que elegir muy bien al paciente y hay que discutir y educar muy bien al paciente para poder tener esto otra de las fusiones y esto es lo que decíamos recién de los tumores agnósticos entonces en TRAC son tres genes que son muy promiscuos porque se juntan con muchos partners y estos partners de la fusión son muy difícil de incluir en un panel por ejemplo de biopsia líquida hoy en día lo podemos hacer pero antiguamente necesitábamos un panel muy grande para poder incluir a todos esto es una bueno una publicación que habíamos hecho sobre ENTRAC en biopsia líquida y justamente el poder distinguir no solo ENTRAC como un mecanismo o como target sino también como mecanismo de resistencia nos hemos sorprendido por ejemplo aquí que teníamos EGFR con ENTRAC como mecanismo de resistencia entonces buscar esta forma de integrar la biopsia líquida y la determinación genómica esto es lo que hemos hecho en ILCC que es la Sociedad Internacional de Cáncer de Pulmón donde damos hoy en día como ven lo que hablábamos recién y valor genómico de tener la complementariedad liquid biopsy tissue biopsy para poder distinguir mejor a estos pacientes y hoy en día de hecho ya tenemos algo que se llama la blood first approach y esto es un estudio muy interesante que hizo el grupo de Sanjay Popat en UK en Royal Marsden donde ven que aquí se había utilizado la biopsia líquida antes de que el paciente vamos a decir cuando hay un diagnóstico clínico de cáncer de pulmón poder genotipar a estos pacientes con anterioridad y encontrar alteraciones que nos pueden ya hacer no perder tiempo en este paciente para poder tener rápidamente un tratamiento otro de los mayores impactos que hemos tenido ahora y que creo que por ahí vamos a tener que disfrutarlo o aprovecharlo mucho a estos anticuerpos anti-body drug conjugates que son una forma interesante de poder tratar el cáncer que han tenido éxito en muchas otras patologías ahora en cáncer de pulmón como ven hay muchísimos el que más ha sonado ahora es el trastuzumab de eroxecan porque hemos podido finalmente targetar ER2 de una forma muy importante con respuestas globales del 55% por lo tanto los anticuerpos los anti-body drug conjugates tienen también una toxicidad muy específica que hay que conocerla muy bien y hay que seleccionarla bien a los pacientes pero hoy en día estamos viendo un boom de ensayos clínicos que van a llegar utilizando este tipo de tecnología y esto es un poco como se ha ido lo que hablábamos ayer tratar de tener toda esta forma de trials nuevos que nos van a permitir desarrollar los fármacos rápidamente y tratar de tener un mejor entendimiento de la biología molecular de los pacientes de trials que sean innovativos pero sobre todo de la integración con real world data esto es muy importante porque cada vez que estamos genotipando pacientes vamos a ver alteraciones que son nuevas de hecho me ha pasado hace unos meses atrás con una paciente que tenía una meta exon 14 skipping mutation que no estaba cuando me llega el reporte del vendor me decía pide el guan positivo ponía otras mutaciones y esta mutación estaba como abajo ni se ha toliniada ni nada y llamo al patólogo de la compañía y le digo esto es una 14 skipping mutation porque está en esta sede yo tengo la manía de buscar en las bases de datos donde están los genes y dónde está y tratar de entender y efectivamente la discusión de ellos era no lo hemos machado no lo hemos puesto ahí porque no hay ningún reporte en la literatura de esta alteración la paciente respondió perfectamente a un fármaco para MED por lo tanto tratar de leer las cosas pero no creer sencillamente lo que dicen en los reportes los vendors estos son un poco en inmunoterapia hemos hablado y obviamente la cara de felicidad que se nos queda a los oncólogos cuando vemos inmunoterapia o hablamos de inmunoterapia es importante porque hemos tenido un boom de inmunoterapia en la cáncer aprobaciones que han ido una detrás de la otra y tenemos cada vez más es como un niño en un negocio de caramelos cada vez tenemos más caramelos y cada vez los sabores son diferentes y no sabemos cuál elegir entonces tenemos cada vez más me to try todos son iguales todas las poblaciones son iguales todos los try que se hacen son parecidos por lo tanto tratar de buscar aquí nuevos combinaciones y ese va a ser el reto que estamos haciendo como ven en los años cómo se ha ido desarrollando las diferentes combinaciones con diferentes diferentes targets no solo los antiangiogénicos la quimioterapia los inhibidores de PAR cáncer vaccine que ahora tenemos mucho estamos tratando también de incorporar eso virus oncolíticos que melanoma lo que ha hablado el doctor anteriormente es decir tratar de buscar combinaciones nuevas y en el futuro vamos a ver en cáncer de pulmón muchísimas combinaciones ya de hecho tenemos aprobado IO-IO es decir inmunoterapia en primera línea en pacientes con cáncer de pulmón y aquí obviamente tratar de encontrar de estos pacientes cuál va a ser la evolución de los targets y las combinaciones que se usan si se fijan aquí tenemos lo que está pasando en estos últimos años esto es diciembre del 2021 muchísima interacción todavía entre quimioterapia y anti-BGF CTL4 pero también el hecho de utilizar radioterapia o utilizar métodos locales para buscar una idea biológica que es el efecto ascopal o inclusive la activación neoantigénica cuando utilizamos inmunoterapia y radioterapia en algunos casos ayer hablábamos de las CAR TICELS y CAR TICELS generalmente obviamente se han dado mucho a nivel de tumores hematológicos en tumores sólidos tenemos en caso de cáncer de pulmón o pleural tenemos el mesotelioma la mesotelina ha sido targetada pero esto va a ser un poco más difícil porque el integrar el CAR TICEL con un concepto hematológico en un tumor sólido no es lo mismo no podemos tener un único tratamiento sino que quizás vamos a tener que repetir el tratamiento y poder llegar a mejores respuestas nosotros estamos actualmente haciendo datos preclínicos de inhibidores de ALK o sea en pacientes con ALK y CAR TICELS y esto creo que va a ser un futuro también muy interesante hablábamos ayer de la detección y me preguntaba en el título tengo que hablar también de una parte de diagnóstico y esto es lo que va a llegar en muchos países tenemos programas de screening en muchos otros no tenemos por lo tanto necesitamos un adyuvante a este programa de screening que es el Low Dose City Scan por ejemplo de la biopsia líquida y aquí poder tener métodos que se puedan venir proceder del tumor o métodos que sean directamente uninformed del tumor y por lo tanto tener métodos que de por sí puedan valerse sin también tener inclusive la parte de Low Dose City Scan screening en este caso ahora hoy en día tenemos métodos que pueden ser de Single Determination o de Multiple Cancer Determination y aquí ha salido hace poco obviamente aquí hay preguntas es un approach vale para todos es algo que la sensibilidad vamos a ver que inclusive en un tipo tumoral puede variar mucho en la histología de ese tipo tumoral por lo tanto muchas preguntas ha habido ahora una aprobación por comercial no todavía por FDA para este estudio que fue un estudio que como ven tiene tres partes discovery y validación training y validación y validación final en el cual en este estudio que fueron seguidos por publicaciones llegamos a la conclusión de que diferentes métodos que se usaban el mejor era la whole genome sequencing o whole genome methylation perdón que era la metilación del DNA y aquí como ven la sensibilidad y la especificidad en la parte de validación de training era bastante alta en la parte final se pudo ver una especificidad del 99,9% que es muy alta siempre que hablamos de una especificidad alta comprometemos la sensibilidad en algún caso pero como ven aquí 51,5% de todos los tumores y aquí obviamente la diferencia entre los diferentes tipos de tumores algunos que son más sensibles otros menos cáncer de pulmón hablábamos de alrededor de un 74 80% en general teniendo en cuenta que aquí se incluyeron pacientes de estadios 1 a estadio 4 es decir que hay una gran variabilidad si vamos a ver específicamente el caso de pulmón en estadio 1 que es lo que nos interesa aquí vemos que hay un 21% de los pacientes que eran detectados con esta biopsia líquida otros tumores como GIDAN-MEC 46% es decir que hay una variabilidad también intratumoral y obviamente si nos vamos a fijar en estadios 3 la sensibilidad aumenta pero en el estadio 1 en todos los tumores es del 16% es decir que todavía estamos perdiendo una gran cantidad de pacientes de detectar con esta tecnología todos los tipos tienen el mismo tumoral tienen la misma sensibilidad y bueno esto no lo han publicado hubo que tirar de hemeroteca de algunos abstracts que habían mandado a congresos y como ven hay una sensibilidad muy diferente entre un adenocarcinoma de estadio 1 que un escamoso de estadio 1 y lo mismo pasa con cáncer de mama con hormonoreceptor positivo y negativo por lo tanto aquí hay que hilar bastante fino para ver qué aplicación o implicación va a tener esto porque hoy en día he ido hace poco a una conferencia y muchos oncólogos cuando pregunté levantaron la mano quienes la usaban y ya la están usando entonces hay que tener mucho cuidado que ser responsables a la hora de aplicar estas tecnologías la metilación sola en cáncer de pulmón con otros omics que es lo que hablábamos ayer la radiomica demostró en esta población cuando combinaban que inclusive en poblaciones de riesgo que esto es lo que realmente nos interesa pacientes que tienen nódulos muy pequeños de 5 a 10 milímetros pueden ser detectados con la biopsia líquida por lo tanto y con la combinación de esta radiomica por lo tanto el futuro para detección del cáncer va a pasar por la integración de diferentes puntos de vista o diferentes tecnologías para poder dar una respuesta concreta y lo que nosotros estuvimos trabajando también es otro omics que son la metabolómica y en este caso en pacientes donde hemos hecho un estudio con esto en colaboración con la Universidad de Quebec donde hemos visto que 5 metabolitos ayudaban a detectar estamos ahora haciendo ya un estudio más grande para la detección de estadios tempranos en cáncer de pulmón y esto es lo que hemos visto una rock curve muy importante para estadios uno la validación también lo demostró y por lo tanto estamos viendo si esto podría ser una nueva vía para recorrer y en cuanto a la determinación también estuvimos trabajando este es un compañero que está trabajando con nosotros un postdoc que estuvimos viendo esto en cáncer de mama y vamos a extrapolarlo a nivel de cáncer de pulmón y por lo tanto hemos empezado este proyecto que es la detección del cáncer temprana en cáncer de pulmón utilizando obviamente el plasma y el CTDNA pero integrando otros puntos de vista como pueden ser las células tumorales circulantes ya tenemos datos preliminares la metabolómica y los exosomas que también nos pueden dar una información importante este es el grupo de gente que estamos trabajando en cooperación con esto otro de los aspectos que se nos puede abrir en cáncer de pulmón en el futuro es también encontrar mutaciones que no son targetables y que no vienen del cáncer en realidad sino que son mutaciones de la clona de hematopoiesis es decir mutaciones que vienen de células normales y que vamos acumulando durante nuestras vidas inclusive hay una gran relación con alteraciones de diabetes de cardiológicas y mucho más y estamos buscando el link sobre todo en pacientes que han sido expuestos a radioterapia donde hay una expansión clonal de estas mutaciones ver cuál es la posibilidad de tener un factor predictivo para poder tratar a estos pacientes de una forma mejor y bueno y a modo de conclusión y esto es para que vean que soy un oncólogo de muchos años los más jóvenes no creo que conozcan la película pero esto era de volver al futuro si tenemos la posibilidad en el futuro de hablar con alguien que viene de allí y preguntar cómo hemos integrado todo esto y que no esperamos la hora o no vemos la hora de estar allí espero que la respuesta sea que todavía no estamos testeando a la gente porque eso sería muy muy malo y lo que hablábamos recién que lo decía Mike que en Estados Unidos van muchos pacientes que son testeados yo he tenido muchísimos pacientes que han venido en segunda opinión sin un Next Generation Sequencing y que tenían mutaciones por lo tanto 50% de los pacientes en Estados Unidos se testan solamente 39% si vamos a grupos como African American no hay datos sobre latinos entonces el futuro hay que tratar de integrar y ayudar a que se sean testados todos los pacientes porque podemos cambiar radicalmente el andamiento muchísimas gracias muchas gracias doctor Rolfo creo que ahora vamos a ir a un descanso vamos a dejar las preguntas para el final de la mañana así que por favor no olviden tenerlas o escritas o en su mente para poder hacerlas nuestros conferencistas y nos vemos a las 11 y 20 en punto acá para poder continuar gracias 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 Gracias. 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 El sueño de construirlo nació pues por el convencimiento de hacer algún aporte al país, contribuir con algo especial al bienestar de la sociedad. El cáncer es una enfermedad particular que uno no sabe si es que se extiende cada día más o que con el avance de la ciencia y el conocimiento de los médicos y los nuevos procedimientos van avanzando en la detección, es decir, en el diagnóstico y se encuentran muchos más casos de cáncer que en el pasado, es decir, empieza uno a ver cómo el cáncer se multiplica y se multiplica. Gracias. 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 Este proyecto, cuando ya concretamos la idea de hacer un hospital de cáncer, planteamos la necesidad de que hubiera investigación, de que se desarrollara, se adelantara investigación en este centro hospitalario. Aquí hay buenos servicios, buenos médicos, buenos profesionales. Lo que nosotros tenemos en investigación es una fracción ínfima comparándonos con otros países. Entonces, estamos despreciando una parte muy importante, porque es indispensable que investiguemos para prevenir al futuro, para poder disminuir la incidencia del cáncer, mejorar los tratamientos y facilitarle la vida a quienes tengan ese padecimiento. Gracias. 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 El sueño de construirlo nació pues por el convencimiento de hacer algún aporte al país, contribuir con algo especial al bienestar de la sociedad. El cáncer es una enfermedad particular que uno no sabe si es que se extiende cada día más o que con el avance de la ciencia y el conocimiento de los médicos y los nuevos procedimientos van avanzando van avanzando en la detección, es decir, en el diagnóstico y se encuentran muchos más casos de cáncer que en el pasado, es decir, empieza uno a ver cómo el cáncer se multiplica y se multiplica y se multiplica y empieza uno a ver en sus amigos, en la familia, cómo se aumenta hasta que llegamos a la conclusión de que era tan la incidencia y tan la gravedad que merecía un hospital especial. Desde el origen de cáncer. Desde el origen de este proyecto, cuando ya concretamos la idea de hacer un hospital de cáncer, planteamos la necesidad de que hubiera investigación, de que se desarrollara, se adelantara investigación en este centro hospitalario. Aquí hay buenos servicios, buenos médicos, buenos profesionales. Lo que nosotros tenemos en investigación es una fracción ínfima comparándonos con otros países. Entonces, estamos despreciando una parte muy importante, porque es indispensable que investiguemos para prevenir al futuro, para poder disminuir la incidencia del cáncer, mejorar los tratamientos y facilitarle la vida a quienes tengan ese padecimiento. Desarrollar la idea fue largo y complejo. En primer lugar, porque nosotros no teníamos ni idea de qué muera un hospital, ni mucho menos un hospital especializado en cáncer. Les invitamos a todos a tomar asiento, por favor. Gracias. Gracias. Vamos a continuar con el programa. Como lo comentábamos previamente, hicimos una brevísima modificación en la agenda con la intención de que pudiéramos facilitar el viaje del doctor Rolfo. Y a continuación, quiero introducir, creo que no es muy necesaria la presentación, es conocida por todos ustedes, ha sido parte esencial de la configuración de lo que se está diseñando en el CETIC y de lo que inició en el CETIC. Ha puesto sobre sus hombros y soportando toda la actividad clínica del equipo, del magnífico equipo que ha empezado en el hospital. Y creo que es una de las personas con mayor experticia en cáncer de seno local, regional e internacionalmente. Y sin lugar a dudas, pues va a ilustrarnos bastante bien sobre cómo va a ser esa visión para el 2030 de la enfermedad con mayor incidencia y adicionalmente con mayor representatividad para la población femenina. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros. Gracias, Andrés. Gracias y nuevamente gracias a todos ustedes por acompañarnos. En sábado tenemos la casa llena, así que para nosotros, por supuesto, para nuestros invitados internacionales, pues es todo un honor poder compartir este resto de mañana con ustedes. Así como dijo el doctor Lipson, que para poder ver hacia dónde vamos en el 2030, pues también tenemos que ver en dónde estamos hoy en día y realmente cómo es que este cambio tanto diagnóstico como terapéutico ha tenido un enorme impacto en lo que hacemos hoy en día con nuestras pacientes con cáncer de seno. Porque hemos de verdad tenido un día y medio de conferencias espectaculares en donde nosotros estamos viendo el cambio de la ciencia y yo siempre digo, recordemos que estos cambios en la ciencia siempre tienen un objetivo muy importante, que es cambiarle la vida al paciente tanto individualmente como de manera colectiva a todos nuestros pacientes con cáncer. Y en este momento vamos a hablar de cómo todos estos cambios diagnósticos han llevado a un cambio terapéutico y a un impacto que es, en mi opinión, significativo en cuanto a sobrevida para pacientes con cáncer de mama. El cáncer de mama hoy en día es el cáncer más frecuentemente diagnosticado, antes era el cáncer de pulmón, pero hoy en día se diagnostican aproximadamente, en el 2020 se diagnosticaron 2.3 millones de mujeres en el mundo con cáncer de mama. Es la quinta causa de mortalidad por cáncer y se estima que uno de cada cuatro cánceres que dan en la mujer van a ser cáncer de mama. Desafortunadamente en el 2020 murieron 680 mil personas, mujeres con cáncer de mama y desde el 2008 lo que hemos visto es un aumento en la incidencia de cáncer. Si bien hemos visto una disminución en la mortalidad en otras esferas, tal vez no en Colombia, la incidencia aumentaba en un 20% y nos tenemos que preguntar a qué se debe esto, si es a cambios en el estilo de vida, los países subdesarrollados estamos andando un poco más hacia las costumbres de los países desarrollados, la dieta, el consumo de alcohol, el consumo de grasas polisaturadas y por supuesto eso tiene un efecto en la incidencia de cáncer de mama. ¿Y cómo es que nosotros hemos visto este cambio en la clasificación del cáncer de mama? Que por supuesto no sólo se trata de un cambio en la clasificación, sino de un entendimiento de la enfermedad para poder aplicar los tratamientos de manera diferente. Inicialmente nosotros contábamos con un diagnóstico morfológico supremamente importante, nos dice si un paciente tiene un cáncer ductal, un cáncer lobulillar, si hay infiltración linfovascular, etcétera. Y después vino la inmunohistoquímica, la inmunohistoquímica sigue siendo importante, nos muestra la expresión de proteínas, nos muestra el estado de los receptores a nivel celular, pero desde hace más o menos unos 10, 15 años lo que tenemos es una clasificación molecular. Esta clasificación molecular es la clasificación actual del cáncer de mama, en donde gracias a perfilamientos genómicos moleculares, ya vamos a ver cómo es que hoy clasificamos el cáncer de mama. Vamos hacia probablemente una nueva clasificación, acá no estamos, allá estaremos en el 2030, en donde tendremos un análisis multiómico. Hemos escuchado cómo es importante, más allá de perfilar el DNA, hacer estudios de RNA, hacer estudios de perfilamiento de proteínas, etcétera, y probablemente esto también nos va a cambiar la clasificación del cáncer y por supuesto el perfil inmunológico de los tumores. Hoy hablamos del análisis inmunohómico de estos tumores y cómo hay tumores que son inmunológicamente activos dentro de los diferentes tipos de tumores, hemos escuchado melanoma, cáncer de pulmón, otros tipos de tumores y en cáncer de seno también tenemos la misma situación. Inclusive dentro de los tumores de cáncer de seno hay algunos tumores que son inmunológicamente activos y otros que no son inmunológicamente activos y esto va a hacer que nuestras terapias por supuesto sean diferentes. Y esta es la clasificación actual, nosotros tenemos lo que conocemos como los subtipos intrínsecos del cáncer de seno que hoy en día están divididos de esta manera, los pacientes con GER2, tumores GER2 enriquecidos, los pacientes de subtipo basal, los pacientes de subtipo luminal que se dividen en luminal A y luminal B y los pacientes con un subtipo normal. Y esto por qué es importante, por qué es importante nosotros saber esta clasificación, por supuesto porque el tratamiento va a ser diferente, pero también el pronóstico de estos pacientes es diferente. Es decir, cuando nosotros aplicamos la nueva clasificación de este cáncer en las pacientes, vamos a tener un estimado de las posibilidades de sobrevida de los pacientes que es distinto. Y fíjense ustedes cómo en el tumor, en el tumor en donde hemos hecho probablemente la mayor cantidad de avances es en el tumor GER2 positivo y ya vamos a ver por qué. Fíjense que la sobrevida de pacientes con tumores GER2 positivo está por encima de los 50 meses, esta es la sobrevida de pacientes con enfermedad metastásica. Cuando miramos los pacientes con enfermedades subtipo luminal, este grupo de receptores hormonales positivos, aquí vemos que en la última publicación que es del 2020, nosotros tenemos que para un grupo de 22 mil pacientes estudiada, esta sobrevida estaba alrededor de los 43 meses. Y quiero que recuerden esta cifra de 43 meses para que vean cómo de esta publicación a hoy, las cosas han cambiado y en mi opinión han cambiado de manera muy significativa. Y está el tipo de tumor que nos ha causado más problema a todos nosotros, que es el que llamamos el tumor triple negativo. Fíjense ustedes que se asocia con una sobrevida media muy pobre de apenas 14, 15 meses en estudios recientes. Entonces, vamos a hablar un poco de los subtipos, cómo los nuevos diagnósticos han podido darnos una luz en cuanto a cómo tratar a nuestros pacientes de manera diferente y cómo hemos logrado con esto impactar la sobrevida de nuestros pacientes. Entonces, dentro del subtipo luminal, que para ustedes sé que aquí hay patólogos en la audiencia, es aquel subtipo de cáncer que vemos que tiene receptores hormonales positivos, pero dentro de ese subtipo hay dos, uno que es el subtipo luminal A y el subtipo luminal B. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando nosotros vemos, y esto es cáncer de mama temprano, y vemos los pacientes con subtipo luminal A en el azul oscuro y en el azul clarito, el subtipo luminal B, vemos que son dos tipos de enfermedades completamente diferentes, con pronósticos completamente diferentes en cuanto a sobrevida libre de recaídas y sobrevida global, lo que nos hace entender de entrada que probablemente necesitan tipos de tratamiento diferente. Y esto es lo que hemos logrado nosotros con los análisis moleculares de estos tumores. Y les voy a contar cuál era la realidad hasta hace muy poco en pacientes con cáncer de mama. Cuando nosotros teníamos pacientes con ganglios positivos y cáncer de mama, a la mayoría de los pacientes les dábamos quimioterapia, es decir, aproximadamente un 70% de los pacientes venían a una consulta con el oncólogo y el oncólogo formulaba quimioterapia. Se desarrollaron pruebas moleculares para el análisis genómico de estos tumores. No me voy a extender en la explicación de estas pruebas moleculares, pero básicamente mediante la estimación de 16 genes, que ustedes los ven acá en el tumor, podemos determinar si las pacientes tienen un alto riesgo de recurrencia o un bajo riesgo de recurrencia. Y lo que nos mostraron los estudios prospectivos es que a menos que el paciente tuviera un tumor con un score de recurrencia muy alto, vean ustedes, esto es quimioterapia versus hormonoterapia, es decir, una pastillita por cinco años, vean ustedes como no hay ninguna diferencia con la aplicación de la quimioterapia, tanto en pacientes con ganglios linfáticos negativos como pacientes con ganglios linfáticos positivos. Entonces, esto lo que nos lleva a ver es que hoy, en el 2022, nuevamente, esto probablemente lo sabemos desde el 2019, no es mucho tiempo, hoy podemos ahorrarle la quimioterapia casi a un 70% de los pacientes con cáncer de mama. Eso, en mi opinión, digamos que un poco más allá de los nuevos tratamientos, es uno de los avances más importantes que tenemos en el tratamiento del cáncer porque podemos nosotros saber con un poco más de certeza a quién le va a beneficiar la quimioterapia y escoger las pacientes de esa manera y a quién no para poder evitarles una toxicidad que no necesita la paciente, como puede ser la quimioterapia y obtener los mismos resultados clínicos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos ya pacientes con enfermedad metastásica? Pues estas son las vías de señalización que tenemos en cáncer de mama, supremamente estudiados, conocemos la vía del receptor de estrógeno, la vía del PI3K, AKTM, TOR, pero fíjense ustedes que todas estas vías van a converger acá en una vía que es central para el crecimiento celular y es la vía de la ciclina D. Entonces, ¿por qué les muestro yo esto? Porque el conocimiento de estas vías moleculares, de lo que hace que el cáncer realmente progrese, se mantenga creciendo, va a llevarnos a desarrollar tratamientos contra cada uno de estos puntos, uno de estos pues es la vía de la ciclina D. La ciclina D está aumentada en pacientes con cáncer de mama, en tumores de cáncer de mama, esta ciclina D va a ser mediante un proceso de inactivación de este gen que se llama retinoblastoma, un proceso de inicio del ciclo celular. Si yo bloqueo esta vía, por supuesto, pues voy a tener un bloqueo del ciclo celular y esto se ha comprobado en múltiples estudios clínicos, esto solamente es uno de esos estudios en donde un medicamento como ribociclip, otro se llama palbociclip, otro avemaciclip, me va a mostrar un beneficio en la sobrevida global, vean ustedes en 64 meses. No sé si recuerdan la publicación del 2020, donde la sobrevida de estos pacientes estaba alrededor de los 50 meses, acá estamos ya alrededor de los 64 meses, sólo por el conocimiento de estas vías moleculares y el desarrollo de estrategias terapéuticas que van a estas vías moleculares. Otras vías supremamente importantes en el cáncer de seno luminal, la vía del PI3K a KTMTOR, esto es una vía central que controla el metabolismo celular, controla el crecimiento, la proliferación celular y lo que hemos visto en los últimos años es un desarrollo muy importante de moléculas contra cada uno de los puntos en la cascada de señalización. Tenemos inhibidores de PI3K, inhibidores de la subunidad alfa de PI3K y en rojo les tengo los medicamentos que están aprobados por la FDA, al PELICIP, inhibidores de AKT, ninguno de ellos hoy en día tiene una aprobación por la FDA, pero fíjense ustedes el enorme desarrollo terapéutico gracias al conocimiento de las vías moleculares implicadas en este tipo de tumores inhibidores de EMTOR. Everolimus tal vez fue la primera de estas historias de éxito de poder reversar la resistencia hormonal gracias a encontrar un medicamento cuyo target sea la vía de PI3K EMTOR. Y uno de estos ejemplos, aquí tenemos el ALPELICIP, donde ven ustedes el beneficio de aplicar ALPELICIP más terapia hormonal en pacientes que por supuesto tienen mutado o alterado en la vía de PI3K EMTOR. Les decía yo que una historia de real éxito fue la historia que hemos vivido desde hace mucho tiempo con los pacientes HER2 positivo. Lo primero que uno siempre debe hacer es encontrar este biomarcador, esta alteración genética que se asocia bien sea con un buen o con un mal pronóstico. Y vean que esta es una historia muy vieja, esto comenzó en 1987 y de ahí en adelante lo que hemos hecho es encontrar medicamentos cuyo blanco es la vía del HER2, bien sea el receptor del HER2 o las vías intracelulares relacionadas con el HER2 y desde 1999 logramos comprobar mejoría en la sobrevida global de los pacientes con enfermedad metastásica, en el 2005 la mejoría de la sobrevida de nuestros pacientes en enfermedad temprana y de ahí en adelante nos hemos dedicado a mejorar los tratamientos, a usar doble bloqueo del gen anti HER2 y tal vez algo que ha hecho fácil el desarrollo de la terapia anti HER2 es que en este tipo de tumores hay una mutación genética que sucede muy al principio de la enfermedad y se mantiene a lo largo de la enfermedad. Es algo así como esta palmita colombiana en donde siempre tenemos esta mutación que persiste a lo largo de la enfermedad, totalmente distinto a lo que pasa con los tumores triple negativos que son supremamente difíciles de tratar porque las alteraciones génicas, genéticas que se van produciendo en el tumor van cambiando a lo largo de la enfermedad en el paciente. Y aquí ven ustedes cómo al mejorar la combinación de tratamientos, al utilizar dos drogas anti HER2 en vez de una sola droga, lo que vamos viendo es una mejoría significativa en la respuesta de los pacientes a los tratamientos que nosotros brindamos. Y aquí llegamos a la parte que nos ha costado un poco más de trabajo que es este grupo de tumores que nosotros llamamos triple negativos o que están la mayoría acá en este subgrupo molecular basal y el problema es que el cáncer de mama triple negativo no es una sola enfermedad, esto es un grupo heterogéneo de enfermedades que lo definimos de manera muy simple en aquellos pacientes que no tienen receptores hormonales y que no tienen HER2, tumores que generalmente han tenido un muy mal pronóstico, recuerden esta sobrevida de 14 meses y para quienes la quimioterapia ha sido el único tratamiento disponible. Y esto por supuesto pues es un problema, en la era de terapias blanco, en la era de terapias moleculares, no contar con tratamientos para estos pacientes pues es un problema. Parte del problema es que si nosotros miramos esta carga mutacional en un tumor triple negativo, es absolutamente diferente a lo que podemos ver en un tumor de subtipo luminal o en un tumor con receptores hormonales positivos. Estos tumores por supuesto tienen una carga mutacional mucho más alta, pero ustedes también han escuchado en múltiples charlas durante los últimos dos días cómo esta carga mutacional hace a estos tumores susceptibles de tratamiento inmune y por supuesto esto nos lleva a mirar cuáles son esas diferencias moleculares en los pacientes con cáncer de mama triple negativo y a hoy se conocen cuatro subtipos, uno llamado el basal inmuno activado, el basal inmuno suprimido, el mesenquimal y el luminal con receptores de andrógeno. Ahora, cada uno de estos subtipos pues tiene características que lo hace distinto, que lo hace susceptible de distintos tratamientos, pero básicamente hay un grupo bastante importante dentro de los tumores HER2 positivo que van a ser inmunomodulables o un subgrupo inmunomodulatorio y esto es lo que nos va a permitir en este grupo de pacientes utilizar la inmunoterapia en pacientes con cáncer de mama positivos. Otro de los grandes problemas que tenemos en cáncer de mama es que el tumor que nosotros vemos acá al principio de la enfermedad, cuando el paciente tiene una enfermedad temprana, es bastante diferente a lo que vemos en enfermedad metastásica. Entonces, por ejemplo, cuando vemos la presentación de antígenos, la presentación de células inmunes dentro del tumor, esta invasión de linfocitos tumorales es mucho más alta en el tumor primario que en el tumor metastásico, lo que hace que las terapias que utilizamos en cáncer temprano pueden no ser tan efectivas en cáncer metastásico. Pero siendo así, la inmunoterapia realmente se ha posicionado como algo muy importante para este tipo de pacientes. Hay dos estudios, un estudio con Atezolizumab que nos mostró unas ventajas importantes y un segundo estudio con Pembrolizumab, dos medicamentos anti-PD-1 y anti-PD-L-1 que hoy en día son estándar de tratamiento para las pacientes con cáncer de mama. Y fíjense ustedes esta sobrevida. Acá tenemos para pacientes que tienen sobreexpresión del PD-L-1 una sobrevida de 23 meses, que claramente se compara de manera muy favorable con los 14 meses históricos y les hablo históricos a 2020, con los cuales contamos con nuestros pacientes. ¿Qué otras moléculas o qué otros puntos pueden ser accionables en los pacientes con cáncer de mama triple negativo? Hay un conocimiento de mucho, de larga data en que las pacientes que tienen tumores triple negativos tienen también defectos de recombinación homóloga, pueden tener disfunciones en el BRCA, este gen del cual el doctor Weitzel nos habló y lo que hemos visto es que este grupo de pacientes pueden ser susceptibles de tratamiento de medicamentos que inhiben esta disfunción de recombinación homóloga. Y hoy en día tenemos medicamentos como Olaparib, Talazoparib y Beliparib que han sido estudiados y que tienen aprobación de la FDA para el tratamiento de este tipo de pacientes que tienen defectos germinales de recombinación homóloga. Por supuesto la inmunoterapia y otros estudios en donde se utilizan medicamentos cuyo blanco de tratamiento es PI3K, AKT o EMTOR también para pacientes con cáncer de mama triple negativo. Esto es sólo uno de los ejemplos de cómo utilizando un inhibidor de PARP puede ser mejor que utilizar quimioterapia en pacientes que tienen esta mutación, en pacientes con cáncer de mama, esta mutación debe ser de tipo germinal y vemos cómo esto puede ser beneficioso para nuestros pacientes. Entonces, hoy en día en pacientes con cáncer de mama triple negativo no solamente tenemos quimioterapia, como les dije al principio, sino que vamos a tener inmunoterapia, vamos a tener inhibidores de PARP para pacientes que tienen mutaciones germinales, vamos a tener inmunoterapia para aquellos pacientes que son inmunológicamente activos, bien sea con inestabilidad microsatelitán o con una carga mutacional elevada, vamos a tener el oratrectinib, ustedes lo han escuchado, para pacientes con mutaciones en el N-TRAC. Estos son pacientes muy raros, son escasos, es escaso encontrar pacientes con estas mutaciones, pero cuando se encuentran y se utilizan estos medicamentos, las respuestas son realmente dramáticas y por supuesto estudios clínicos. ¿Cuál es el futuro? Y este futuro por supuesto es algo que está comenzando, que es la medicina de precisión, es este perfilamiento genético en pacientes con cáncer de mama y cómo es que hoy en día debemos aplicar esto a nuestra práctica diaria. Creo que no sobra aclarar que hay un término que es las mutaciones genéticas germinales de las cuales el doctor Whitesell nos habló ayer y luego están las mutaciones somáticas, que son las mutaciones que se encuentran en el tumor, que son de las cuales nos han hablado todos nuestros demás expositores. Estas son las principales mutaciones germinales, es decir, estas se encuentran en células normales, son las células con las cuales nacemos, las que tenemos en nuestro organismo y estas son las mutaciones más frecuentemente encontradas en células cancerosas, en células anormales. Ya sabemos que podemos hacer el perfilamiento genético, generalmente lo hacemos del DNA, con secuenciación masiva por secuenciación de siguiente generación y por qué hacer este perfilamiento genético en pacientes con cáncer de mama. Por supuesto porque nos va a hablar o nos va a permitir encontrar biomarcadores que nos puedan predecir respuesta a un tratamiento específico, pero el otro lado de la modernidad es encontrar biomarcadores que nos hablen de resistencia a nuestros tratamientos y el poder entender por qué algunos pacientes pueden responder a unos tratamientos y otros no, si tienen esta resistencia a estos tratamientos. Claramente nos da información pronóstica, esto lo venimos viendo desde hace mucho tiempo y algunas veces nos ayuda también en el proceso diagnóstico de los pacientes. Ya hemos visto todos los medicamentos que hoy en día están aprobados por la FDA de acuerdo al perfilamiento genético de los tumores, pero en cáncer de mama ¿qué tenemos? Fíjense ustedes que acá tenemos poquitas moléculas que están aprobadas por la FDA. Tenemos alpelicib para mutaciones en PI3K, ese está autorizado en Estados Unidos, en Colombia no lo tenemos disponible. Tenemos olaparib para mutaciones germinales, entonces es un perfilamiento germinal más no somático y lo tenemos disponible en Colombia. Tenemos pembrolizumab, un antipede 1 para pacientes que tienen alta carga mutacional o para pacientes que tienen estabilidad satelital y esta autorización es para cualquier tipo de tumor, pero eso incluye por supuesto los pacientes con cáncer de mama. Está lorotrectinib para fusiones en el gen N-TRAC y de todas maneras en cáncer de mama la mayor cantidad de medicamentos van a ser medicamentos contra la señalización a través de los receptores hormonales y medicamentos contra el HER2. Entonces hoy en día nosotros la mayoría de los pacientes los vamos a tratar basados en este tipo de alteraciones genéticas. Por supuesto, el perfilamiento genómico o genético es supremamente importante para estudios clínicos. Todos estos genes que nosotros sabemos tienen importancia en cáncer de mama, hoy en día se están estudiando. Mutaciones en el receptor del ESR1, el receptor que codifica, el gen que codifica para el receptor de estrógeno, ERBB2, AKT, el factor de crecimiento del fibroblasto, todos estos estudios están siendo en este momento siendo llevados a cabo para poder encontrar nuevas targets o nuevos blancos de tratamiento y aquellos estudios, como por ejemplo el estudio TAPUR, son estudios en donde se hace un perfilamiento genómico, se encuentra una mutación y se utiliza la droga que va hacia esa mutación genómica específica, así esté aprobada para otros tipos de cánceres. Hablamos o hemos escuchado bastante acerca del DNA circulante y su utilidad, por supuesto tiene ventajas y desventajas, yo creo que una de las mayores ventajas es la facilidad de obtenerlo, es una muestra que no requiere mayor tema invasivo con nuestros pacientes y por supuesto nos permite conducir estudios en grande escala, los pacientes no tienen que hacer una biopsia, no tienen que ir a cirugía, pero por supuesto tiene limitaciones, hoy en día su validez clínica sigue bajo investigación, puede haber falsos positivos, cuando nosotros tenemos una biopsia líquida, no vemos la morfología, no estamos viendo la proteína a nivel del receptor, entonces es algo que todavía está en estudio, pero creo que todos lo hemos visto, sobre todo esta mañana, cómo este puede ser el futuro. Consideraciones importantes, recuerden que hay mutaciones en el tumor y hay mutaciones germinales y nosotros debemos estar seguros que no estamos secuenciando una mutación germinal cuando hacemos el estudio del tumor y viceversa, entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo estos análisis. La calidad de la secuenciación es algo importante, tenemos que estar seguros que no tengamos falsos negativos, falsos positivos y otro problema que seguramente vamos a tener es qué pasa si nosotros encontramos varias mutaciones accionables, por cuál de ellas nos vamos, cuál escogemos y ahí es donde el conocimiento clínico anterior de cuáles son estas vías que son realmente importantes en el cáncer de seno va a tener una importancia muy grande porque vamos a poder escoger por cuál de esas mutaciones es por la cual nos vamos a ir y eso va a depender de estudios clínicos previamente publicados. El futuro, por supuesto, algún día llegaremos a una nueva clasificación del cáncer de seno, ya no tendremos esta clasificación molecular, sino que tendremos una nueva clasificación, podremos hacer estudios longitudinales, podemos incluir pacientes con cáncer de seno en todos los demás estudios de análisis genómico y importantísimo que nosotros hagamos colaboración. Entre nosotros más compartamos esta información, entre todas las instituciones compartan información de hallazgos moleculares, de hallazgos terapéuticos, pues vamos a poder desarrollar mucho más rápido nuevos tratamientos para nuestros pacientes. Entonces, en cuanto a dónde estamos y hacia dónde vamos, en este momento y en cáncer de mama hay un número muy limitado, como les mostré, de terapias que están aprobadas basadas en el perfilamiento genómico. La mayoría de estrategias que son muy efectivas, no son para no tener en cuenta, son supremamente efectivas, están en estos dos biomarcadores, el biomarcador o las moléculas asociadas con el receptor de estrógeno y con el HER2. En este momento, el perfilamiento genómico en cáncer de mama es casi que para todos los pacientes, para estudios de investigación, el DNA circulante, vamos a ver qué pasa con esto, vamos a ver cuál es su correlación con el perfilamiento genómico de los tumores, la interpretación, es importante poder tener unas buenas bases de interpretación del perfilamiento genómico, pero sobre todo entender que no hay muchas opciones terapéuticas. Entonces, si nosotros vamos a hacer un perfilamiento genómico por fuera de un estudio de investigación, tenemos que tener muy claro cuáles van a ser nuestras expectativas como médicos y las expectativas de nuestros pacientes sobre todo. La investigación es muy importante, poder hacer perfilamiento de RNA, de proteínas, mejorar un poco el perfilamiento inmunológico y nuevamente es muy importante poder compartir la información entre diferentes instituciones y colaborar para que algún día nosotros realmente podamos llegar a un punto en donde la medicina sea de alta precisión y completamente individualizada para cada paciente, que es lo que buscamos. Muchas gracias. 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 Bueno, para nuestra siguiente conferencia nos acompaña el doctor Mike Kushner, ya todos lo conocen, él es el jefe de la división de hematología y oncología de Mount Sinai en Miami y nos va a hablar de tumores gastrointestinales, nuevamente una visión diagnóstica y terapéutica encaminada hacia el 2030. Gracias Mike. Muchas gracias. Gracias Sandra y gracias por la invitación de verdad que un gusto podernos acompañar y de verdad que felicitaciones por la institución y por el evento. Cuando me llamaron Andrés y Sandra a pedirme que hablara de la visión del 2030 me dije, esto va a ser más fácil, hubiera sido que me preguntaran si Colombia clasificara al siguiente mundial, pero pasemos entonces para montar la diapositiva, ahí estamos. Hablando, digamos de eso con respecto al mundial podemos hacer un poquitico de filosofía deportiva, llamémoslo eso y realmente es bien difícil predecir, este es Jogi Berra, Jogi Berra era el catcher de los Yankees hace muchos, muchos años y era un gran filósofo, nos lo voy a referenciar varias veces y él decía que no es fácil predecir especialmente sobre el futuro. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer durante los siguientes minutos. Yo les voy a decir que lo más seguro es que no estemos desempleados, eso no sé si es bueno o malo, todos nosotros podríamos decir de que rico estar desempleados porque por un lado sería que curaríamos el cáncer, pero yo creo que no vamos a estar desempleados en el 2030. Yo creo que lo más seguro es que vamos a seguir haciendo bastante lo que estamos haciendo hoy en día, va a ser muy similar y realmente lo más, más importante, pues visto lo que se ha dicho hoy, es de que mucho va a depender de cómo colaboramos con otros especialistas y eso incluye, fíjense que durante el día de ayer y hoy, la cantidad de patólogos, intensivistas, lo que estemos colaborando con otras especialidades es clave, genética, vamos a hablar de todo eso. Vamos a seguir avanzando muchísimo y ustedes van a ver que lo que yo siempre he dicho, me conté que hay varios cirujanos en la audiencia y siempre los cirujanos me quieren matar cuando yo digo esto, la cirugía es la falla de la medicina, cuando nosotros devolvemos el cuerpo en homostasis, el paciente no requiere cirugía, antiguamente llamábamos a los cirujanos para hacer amputaciones, cosas de ese estilo, hoy en día hasta apendicitis a veces la tratamos con antibióticos y no es necesario llevar al paciente a cirugía. También siempre nosotros decíamos en mi época de estudiante que si el rumor es tumor, el tejido hace sentido, en inglés lo decimos, if tumor is the rumor, tissue is the issue, a lo mejor no por mucho tiempo, a lo mejor en algún tiempo no vamos a necesitar tejido y vamos a poder hacer biología molecular directamente de sangre periférica y no necesitar más. Y la otra pregunta que vamos a tratar de cubrir durante los siguientes minutos es, ¿seguimos basándonos en radiología o en biología? ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros pacientes que el paciente está perfecto? Uno lo ve al paciente, el tipo está espectacular y trae el informe radiológico, múltiples metástasis nuevas, gran crecimiento de todas las metástasis pulmonares y uno dice, saludes al biólogo voy a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo, porque la biología de ver al paciente contra ver al scan no concuerda y hemos aprendido que pseudoprogresiones, una cantidad de cosas que realmente no son tan importantes. Al final del día cuando uno compara y de vuelta colaboración con otras especialidades, esta es una imagen de, esto se llamaba el martirio de mercurio, era sacado de una imagen del museo inglés en donde hablaban de que los pacientes pasaban una noche en venus y una vida en mercurio, después de contraer sífilis y ser tratados con mercurio en los años 1800 y hoy entre los pacientes se morían, yo no sé si de sífilis o de intoxicación por metal pesado de mercurio, pero miren lo que pasaba en las enfermedades infeccionistas en los años 1800, qué le damos a los pacientes en esa época, mercurio, arsénico, luego en los 50, betalactamasas, inhibidores de proteasas cuando empezó la era del HIV, ojo con la oncología en el 2000, reconocen otro metal pesado, mercurio, platino, la misma cosa, arsénico, los hematólogos siguen dando arsénico en el 2000, contra el 2020 que estamos hablando de proteosomas, en mieloma y cosas de ese estilo, inmunoterapias y la terapia dirigida del día, pero eso es lo que vamos a estar hablando y como decía Jogi Vera también, el futuro ya no es lo que solía ser, entonces realmente qué tenemos para el futuro, ASCO nos dice que para el futuro y voy a hablar un poquitico de oncología general y luego me voy a centrar más en gastrointestinal, vamos a tener un problema y vamos a tener un problema que yo creo que es en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, la escasez de oncólogos que se nos viene contra la supervivencia y el número de pacientes diagnosticados con cáncer, vamos a tener un problema absolutamente serio, vamos a ver que 13 millones de personas van a completar su tratamiento, van a estar posiblemente curados y van a requerir nuestra atención y nosotros vamos a hacer 45% menos de lo que requiere esa población para que los estemos cuidando y parte de eso es porque con todo y que estamos diciendo que yo siempre cuando a mí me invitan a discutir casos en las juntas de morbilidad y mortalidad, digo no, ningún paciente se muere de cáncer, se mueren de embolia pulmonar, de infecciones, de una cantidad de cosas, pero a nivel estadístico si ustedes miran, nosotros pasamos a las enfermedades cardiovasculares después de que todo el mundo ponía que la gente se moría de paro cardiorespiratorio porque todo el mundo se muere de paro cardiorespiratorio, pero el cáncer para este año va a pasar la tasa de mortalidad y con todo eso vamos a pasar mayor tasa de supervivencia, que es lo que nos está diciendo eso, de que van a aumentar dos números, incidencia y prevalencia y los vamos a ver en un minuto. ASCO va a estimar también que para el 2025 esa tensión de cáncer va a requerir 42% más de visitas para un 28% menos de médicos y que el volumen de los procedimientos ambulatorios va a también crecer de una manera exponencial, les voy a mostrar nosotros, estamos también en proceso en Miami de construir un centro nuevo y comisionamos un par de estudios de Watson y van a ver el problema de inteligencia artificial contra inteligencia humana, en donde uno, cuando uno comisiona estudios para mirar el futuro. El problema también es costo, lo hablábamos en el panel hace un tiempo, el compounding growth, o el cómo se diría en español, el crecimiento compuesto de costos del mercado es ridículo, esto no es sostenible. Sandra lo mencionaba, de que el Toyota Corolla que yo le entrego al paciente cuando pasa mi oficina no es sostenible para mercados en otros países, tampoco es sostenible en Estados Unidos, o sea no nos podemos realmente hacer nosotros los locos de decir esto va a ser algo que vamos a poder hacer. Empecemos a hablar un poquitico de la incidencia y lo que va a pasar y acá esto no es Yogi Vera, es otro filósofo importante que era realmente un estadista bastante importante y les voy a mostrar por qué la epidemiología es bastante, bastante problemática de cuando uno comisiona estudios y le entregan a uno toda esta cantidad de números porque la epidemiología realmente es como un bikini, lo que se revela es interesante pero lo que está oculto es crucial. Ok, miren lo que me reveló Watson, le pedimos a Watson que, ustedes todos saben lo que es Watson, el computador es de IBM que le ganó al ajedrecista este famoso, que hizo todas estas cosas y comisionamos el estudio para el condado de Deity Broward y que nos dijeran qué iba a pasar con el cáncer al 2025, 2030 y 2040 para poder construir a futuro y los tipos llegaron con estos números en donde me dicen el cáncer, perdón como me devuelvo, el cáncer colorectal va a disminuir en un 25%, les dije están absolutamente equivocados, hay otros números que se ven interesantes, melanoma, si parecía interesante, 11%, la gente sigue yendo a la playa muchísimo en Miami, entonces obviamente no dice eso, dice hay algo mal en este número, yo no veo que el cáncer colorectal va a disminuir en un 25% de aquí a tres años, ojo 2025, pero Watson dice que sí, entonces ahí está la estadística y uno sigue mirando otros números y uno dice ok, si el cáncer colorectal va a disminuir es porque el número de procedimientos gastroenterológicos de detección de pólipos premalignos va a disminuir, me puede por favor correr también señor Watson, los números, creo que no es un señor, es un computador, ahí se me movió un poquitico el círculo, de los procedimientos gastroenterológicos, no, no se movió, cuánto van a aumentar, si el cáncer va a disminuir 25% es porque vamos a tener por lo menos un 35, 40% más de colonoscopio, no, 11%, o sea van a diagnosticar más o menos dos cánceres por persona en que le hagan colonoscopia, porque de otra manera no sé cómo va a disminuir el cáncer cuando no lo estamos viendo y los otros cánceres gastrointestinales no están en la misma tónica, cáncer de próstata y de estómago van a crecer radicalmente, que es un problema porque son los que no estamos avanzando mucho en conocimiento. Si uno lo compara con el país, yo también le pedí al computador, le dije muéstreme el país, esto va a pasar en la Florida porque es que a lo mejor es que vamos a migrar, vamos a hacer otra cosa, no, en el país los números se veían bastante similar, entonces no tienen mucho sentido y esa es la razón por la cual la estadística es bastante, bastante confusa y uno no tiene que tomar estos números que publican en todas estas series de que los cánceres de color y recto van a realmente disminuir en estos números, porque no lo vamos a ver de una manera cierta cuando miremos ahorita los números realmente de si la prevalencia va a ser la misma. Si yo voy a bajar la incidencia, voy a aumentar la supervivencia al punto de manejar la prevalencia mejor, no sé, vamos a tenerlo que mover. Entonces, hablemos de prevalencia y también, yo aquí veré decía, esto es importantísimo, siempre hay que ir a los funerarios de las otras personas porque si no, no van a venir al de uno. Ok, entonces la prevalencia de tumores de este estilo, uno tiene que mirar si por ejemplo páncreas que no aparecían ni siquiera en la parte de incidencia, si la prevalencia y la mortalidad va a estar igual y fíjense cómo está aumentando la mortalidad de cáncer de páncreas y ojo con las partes de incidencia que a colon para de aparecer y miren la mortalidad de cáncer de colon no va a disminuir tanto. Tiene sentido que yo diga que la incidencia va a disminuir en un 25%, que la prevalencia del número de pacientes no va a disminuir sino en un 2%, pero que la mortalidad no va a cambiar tanto como lo estábamos viendo. Van a ver que se va a cambiar, va a cambiar que es un 14%, pero ya lo van a ver. Y no se ven los números. Voy a correr rapidísimo y tal vez hasta nos ganamos tiempo de la conferencia sobre una cantidad de números del globo CAN, de qué se está viendo. Esto es a nivel mundial cáncer de esófago, esto es cáncer de esófago a nivel de mortalidad y esto es cáncer de esófago en los países suramericanos. Cuando uno mira únicamente Suramérica y se está en cuenta doblando, cáncer de esófago. Nadie se hubiera imaginado cuando nosotros estábamos en la escuela de medicina, los que ya somos medio calvos, que estuvimos hace más de 20 años en la escuela de medicina, por no decir 30, cuando veíamos puro cáncer escamoso y hoy en día vemos puro adeno en esófago, que estos números se iban a cambiar de esa manera, pero siguen duplicándose. Cuando uno mira estómago, estómago es un problema mundial. O sea, miren la diferencia entre esófago y estómago, 1.7 millones de pacientes que van a estar siendo diagnosticados y en Suramérica se dobla también, 50% de aumento. En Globo CAN no está de acuerdo con los números ni siquiera que estamos proyectando en las cifras de los otros sitios. Voy a seguir corriendo rápido por estas estadísticas, realmente todos para mostrarles de que COLON, por ejemplo, que es el gran ponente, digamos, de los cánceres gastrointestinales, Globo CAN no lo ve bajando al 2040 de esta manera. De 1.15 a 1.92. Hasta ahí llega el 25% de Watson. Y ya vamos a ver en dónde se equivoca Watson. Creo que yo sé, no estoy seguro. El computador le ganó un ajedrecista famoso, a lo mejor me gana a mí también, pero en el nivel de mortalidad en Suramérica, también doblada la mortalidad en Suramérica de cáncer de colon. Páncreas, que es lo que yo más trato de hacer, en estos días se sigue doblando y sigue teniendo unos números que son absolutamente patéticos, en donde, ojo con la mortalidad de cáncer de páncreas. La mortalidad de cáncer de páncreas es bien interesante porque se están viendo 36.000 casos y 64.000 muertes, o sea, mata cada paciente dos veces. Es bastante, bastante deceiving, por decirlo de una manera en inglés, como los cánceres se están reportando a nivel del mundo. De incidencia de cánceres gastrointestinales o de nuevos cánceres en el resto del mundo, no lo estamos viendo, de que va a haber un cambio en Suramérica mucho más alto. En Asia, yo pienso que esto es simplemente acceso al cuidado, los países del subcontinente asiático y de la parte de Asia Oriental, tenían muy, muy poco acceso y muchos pacientes no se estaban diagnosticando del todo. Esto es simplemente acceso, más que realmente un aumento en la incidencia y el número de muertes también se ve de la misma manera. ¿Qué pasa entonces con tamizaje? Tamizaje realmente es hacer el screening, encontrar esos cánceres más tempranos. Y ayer busqué en el diccionario la definición de tamizaje, lo estábamos hablando ahorita antes de la conferencia con un par de colegas. Para todos nosotros tamizaje es coger a toda la población, a todo el mundo que está acá y hacer de colonoscopia cada 5 a 10 años a partir de, no sé en qué, dicen aquí en Colombia, en Estados Unidos ya estamos en 45 años, pero eso no es cierto. Tamizaje es, de acuerdo a la definición del diccionario, de tener o controlar la propagación de una patología en una comunidad específica. Ojo porque las comunidades específicas, ayer hablamos tanto de la parte de screening genético, de tamizaje genético y por qué yo le voy a hacer el mismo tamizaje a un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria del colon que hay tanto en Estados Unidos a un paciente que es absolutamente sano. Y las guías están, simplemente nosotros no le paramos atención, en donde por ejemplo un paciente que tiene una colitis ulcerativa, del día de la pancolitis debe tener una colonoscopia anual. ¿Cuántos pacientes van a estar haciendo eso? No todos. Y realmente, como dice de vuelta, yo guibera, uno puede observar mucho con solo mirar. Entonces, ¿qué pasa en cáncer de páncreas? De vuelta, cáncer de páncreas nosotros estuvimos mirando, esto fue un estudio que a mí me llamaron temprano cuando estaban empezando a hacer, no pudimos nosotros reclutar mayor número de pacientes, simplemente por otras cosas, en donde dijeron los investigadores de la clínica Mayo, ¿qué pasa si miramos la población BRCA para hacer screening de cáncer de páncreas con endosonograma? Estamos hablando de algo agresivo, no estamos hablando de algo pequeño. Y ellos dividieron los distintos grupos con la población de Hopkins y empezaron a mirar si en una población específica, entra dentro de la definición de tamizaje, si podían encontrar algo, no hay muchos números, son poquitos pacientes, pero lo que realmente he encontrado es que encontraron 77% de los pacientes en estadio 1 y miren la curación de los pacientes detectados por screening o por tamizaje de cáncer de páncreas. No significa que esos pacientes no nos están tocando darles también quimioterapia y cosas para prevención, pero nos van a empezar a mirar, nos van a empezar a mirar poblaciones especiales, la cantidad de pacientes que yo estoy encontrando hoy en día con mutaciones BRCA, CHEC, MUTY, una cantidad de cosas que requieren screening. Yo no estoy hablando de cirugías radicales todavía, muchos a lo mejor. O sea, las poblaciones japonesas con mutaciones de CM, del gen 6 en la parte de cánceres gástricos, esos pacientes van a gastrectomía profiláctica. Y hay que estar mirando entonces, si en cáncer de colon, la prevalencia que vamos a lograr bajar con esos tamizajes mucho más rápidos, van a ser importantes. Esto es donde Watson se equivocó. El número que están viendo acá de la prevalencia yéndose al piso es de la población CER. CER es la base de datos de pacientes mayores de 65 años, 65 años únicamente. ¿Qué está pasando con cáncer de colon? Con cáncer de colon acaban de publicar no hace mucho en el New England Journal of Medicine que quiénes están subiendo, los de 0 a 49. Ojo con los de más de 65, sí, sí está disminuyendo el cáncer de colon en mayores de 65, pero ese mismo volumen está aumentando en la gente menor. Entonces, la prevalencia realmente no está bajando. Bajó en la población que se estaba haciendo screening a esa época, pero no en la que estamos haciendo screening hoy en día. Y esa es la razón por la cual hoy en día nosotros bajamos la edad de tamizaje con colonoscopia a 45 años. Ahora, todo esto dicho, si uno mira los números de los 65 años, hay un grupo que se llama la Comisión de la Verdad Estadística, que son más o menos los que tienen en serio. Es un grupo bien interesante. Ellos publicaron una carta al editor en el New England Journal of Medicine y dijeron, esta curva tiene un eje que no es cierto. Al corregir el eje a la misma distancia del eje de las otras curvas, miren realmente cómo sale el cáncer de colon, en mayores de 65, incluso 50 a 65, cuando ocurrieron eso mismo en 0 a 49, no estaba. Y esto es una carta al editor del New England Journal. ¿Cuánta gente lee las cartas al editor y se dan cuenta de que, pero Watson no la lee, eso les puedo decir, porque Watson seguía mirando este número que estaba acá. Entonces, al final del día, las estadísticas, hablando de otra persona famosa, Ben Scully, era el anunciador de los Dodgers, se corrió un poquitico las cosas, pero él decía que las estadísticas hay que utilizarlas como un borracho utilice una farola, para apoyo y no para iluminación. Y realmente eso es como tenemos nosotros que mirar hoy en día este tipo de cosas, porque cuando la supervivencia de cáncer de colon va a estar subiendo y la incidencia no va a estar bajando, créanme que a futuro no vamos a tener un menor número de pacientes y lo que vamos a estar viendo es estas curvas realmente en cáncer de colon a los siguientes años. Si yo creo que del 2022 al 2025 voy a tener 35% de caída acá, o sea, el que me diga que el número va a caer más o menos por acá en cinco años, yo creo que está realmente delirando. Hablemos un poquitico de tratamiento, porque como dicen, acá no lo supe traducir muy bien, pero Jogi Vera también decía, it ain't over until it's over, o sea que el juego no se termina hasta que se termina y en tratamiento hemos hecho muchos errores erróneos. Ok, entonces, ¿dónde está el primer error? El primer error lo hemos estado discutiendo todo el tiempo, no estamos detectando a los pacientes que tienen mutaciones para los cuales tenemos tratamientos o no tratamientos. Esto es dado de Martín Gutiérrez, de la adopción de Carras en cáncer de colon del 2008 al 2017. 2017 en Estados Unidos, 60% de los pacientes están teniendo mutaciones Carras que se les está haciendo con enfermedad metastásica, esto es ridículo. El segundo problema en cáncer de colon, y voy a acá generar un poquitico de envidia, en melanoma, por ejemplo, ¿a quiénes les va mejor? A los que se portan mal. A la gente que está con una cantidad de exposición solar, tienen mutaciones BRAF en un 70% para que las que tenemos tratamiento. Y en pulmón, ¿a quiénes les va mejor? A los fumadores. Entonces, a lo mejor lo que nos toca hacer es… Un día yo estaba preparando estas diapositivas, lo interesante es que un día estaba preparando estas diapositivas y algo estaba comentando por teléfono con alguien y mi hermano que es cardiólogo dijo, usted sabe que eso ocurre lo mismo en cardiología, los índices de falla cardíaca, de fibrilación auricular, son menores en obesos, dije, hay que empezar a darle chitos a todo el mundo. Fácil, con eso se curan las cosas, pero a él no le gustó mucho. Pero realmente la pregunta es si lo que nosotros tenemos que tener es una terapia target, una terapia realmente personalizada o seguir dando platino, porque seguimos dando platino en la oncología gastrointestinal, en todos los distintos lados o lo que tenemos que mirar es que los factores de riesgo y los pacientes de cáncer de colon… ¿Se me apagó acá esto? De los factores de cáncer de colon a futuro, miren cómo está cambiando. Ojo lo que era antes del cáncer de colon, el cáncer de colon hoy en día vamos a empezar a ver muchísimo más cáncer de colon por uso de antibióticos, obesidad, cambios de estilo de vida. A lo mejor nos vamos a empezar a portar mal y podemos dar inmunoterapia mejor en los pacientes de cáncer de colon. Y lo segundo es que en mi época, yo me acuerdo cuando yo estudié acá, los genetistas decían no, la genética es fácil, y fíjense la diferencia de cómo ha cambiado la genética. En mi época genética era si se parece al papá es genética, si se parece al vecino es ambiental. Hoy en día realmente la genética no estamos guiados y la epigenética, poder cambiar cómo los genes se comportan incluso con dieta, que ustedes saben que es algo que yo hablo muchísimo, va a ser importante y vamos a poder llegar a un campo con eso. Y en oncología gastrointestinal llevamos tanto tiempo que, aunque ustedes no lo crean, Abraham Lincoln, deportista, está en el Hall of Fame de lucha. El tipo fue campeón de lucha antes de ser presidente y él dijo denme seis horas para cortar un árbol y las primeras cuatro horas voy a afilar el hacha. Yo creo que nosotros en oncología gastrointestinal estamos acabando de afilar el hacha y vamos a llegar a algo en donde vamos a empezar a mirar otras cosas, como yo se los mostré hace mucho, de lo que es los objetivos de la parte, digamos, de actividad física en cáncer de páncreas que mejoran calidad de vida y nos va a ayudar a poder tener a los pacientes que son los supervivientes, porque esta es la población que se nos viene. Y esto es información del número de pacientes supervivientes de cáncer de colon, de cómo se comportan ellos a nivel funcional y las clínicas de supervivientes. Mi clínica de supervivientes en el centro está llevándose cada vez más tiempo. El problema es que si nosotros desgeneramos a los pacientes una clase funcional mala que es la 5, poder pasar después de tratamiento a una clase 1 de una clase 5 es menos del 13% de mejoría. Bastante problema. Entonces, todo esto que hemos hablado y para terminar y con Yogi Vera de vuelta, en teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica, pero en práctica yo creo que hay. Entonces, con eso los dejo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Mike. Como siempre, mostrándonos una visión un poco diferente y crítica de lo que hacemos en el día a día. Bueno, nuestro siguiente conferencista nos va a hablar de urología oncológica y una visión diagnóstica y terapéutica hacia el 2030. Tenemos como invitado muy especial al doctor Kurshid Guru, él es urólogo y él es el jefe del departamento de urología y director de cirugía robótica en el Roswell Park Comprehensive Cancer Center en Buffalo. Realmente, este es un centro de referencia para cirugía robótica, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Así que para nosotros es un gran honor contar con su presencia, doctor Guru. Bienvenido. Hábleme, 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 hábleme. Ok. 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 Thank you so much. It's just a pleasure to be here and most important to hear a lot of people speak and talk about something kind of very dear to a lot of us. Es difícil seguir la charla anterior. ¿Por qué? Porque es una realidad, es realmente. Y todos nosotros que estamos aquí dedicados un fin de semana escuchando esta charla, creemos que el futuro es el control y creo que podemos cambiar muchas cosas. Pero tenemos que seguir presionando y si no presionamos esto, yo no creo que podamos llegar allá. Entonces esto yo debo enfocarme en urología. Si miramos las pruebas en los años 90, las pruebas de PSA, teníamos una prueba que cambió mucho tamizaje y todos estadiajes y cáncer que fue una de las causas principales de mortalidad. Literalmente esto cambió el curso del cáncer de próstata. Dos décadas después y miramos cómo el campo quirúrgico ocupó el asiento conductor. Los cirujanos encontraron que esa era la única salida pero no era realmente. Entonces voy a mostrarles un clip aquí y yo sé que muchos cirujanos les hace falta ver estos clips quirúrgicos y voy a mostrar a Patrick Walsh. Es uno de los pioneros de la cirugía que desarrolló esta técnica para cáncer de próstata. Como ustedes pueden ver lo que quiero que visualicen es el estar al lado del paciente y está haciendo disección con la enfermera está mostrándole los instrumentos y esta pequeña incisión esto fue en 1980 y como podemos ver él está mostrando aquí cómo las enfermeras lo vieron y cómo están definiendo en este momento nosotros básicamente voy a mostrarles un segundo clip y esto fue cuando el doctor estaba Walsh estaba operando había muy pocos sitios donde se podía ver este tipo de cirugía uno pasaba por unos pocos cirujanos recibió el tratamiento pero el 90% del mundo quedaba por fuera este es mi caso utilizando solamente solución salina para disecar el mismo tejido que vieron al doctor Walsh operando a una distancia esto es 7 a 10 veces amplificado con estos instrumentos pequeñísimos el tamaño a lo mejor de una uña del doctor Walsh ahora esto es avanzado pero la razón por la que quería mostrar esto es porque estos avances han movido hacia adelante y hemos hecho muchos cambios preservando los nervios aquí a la derecha pueden ver que estamos preservando los nervios de estos pacientes y garantizar que su calidad de vida mejore y podemos entregar ese tipo de atención esta revolución literalmente inició hace 20 años cuando comenzamos a tratar de definir las técnicas quirúrgicas pero cuando miramos estas técnicas quirúrgicas y uno está disecando cosas que son del tamaño a lo mejor de un puño esto parece que llena toda la sala pero así se sienten los cirujanos preservando nervios retirando cánceres y esto era como una travesía para todos nosotros los que iniciamos en esa época desarrollando estas técnicas volviéndonos maestros y avanzándolas pero esa fue la verdadera respuesta o es la única respuesta yo dudo que sea la verdadera respuesta porque creo que lo vimos de la charla anterior esta travesía se mantiene es larga cambia y cambia de fase a medida que llego al final de este videoclip se retira la próstata pero a los lados bellamente la imagen que vieron antes en la cirugía abierta esto era pequeñísimo aquí lo ven amplificado y muy bien preservado y esa es la definición del avance quirúrgico que hemos visto en los últimos 20 años ese avance quirúrgico ha tomado un paso y ha movido al campo hacia adelante y pueden ver que el campo ha seguido hacia adelante ha seguido avanzando pero estamos mirando ahora tenemos pacientes con ganglio sentinela lo vemos con cáncer de mama cambió el campo no avanzó más el campo si escucharon dos charlas antes no tuvimos conversación acerca de ganglio sentinela porque eso ya es historia antigua y el futuro va muy rápido frente a nuestros propios ojos este es un ganglio sentinela durante la cirugía miren los trabajos para cáncer los exámenes para cáncer de próstata si ustedes llegaran aquí hace 20 años o escucharan esta charla hace 20 años solamente estaríamos hablando de terapia hormonal un solo tratamiento ahora miran toda esta tenemos secuenciación genómica que hace una década pensábamos bueno esto es un poco avanzado y va a tomar muchísimo tiempo son muchos datos pero están viendo solo la punta y aquí tenemos tecnología avanzada en tejido en sangre vemos la molécula de las imágenes ahora esta diapositiva está casi obsoleta publicada hace un año y medio ahora estamos mirando cosas más avanzadas tenemos imágenes moleculares que también van a ser terapéuticas y otros avances importantes si miran este video y les voy a mostrar un video un poco más corto pero quiero que todos tengan una idea de qué es lo que estamos mirando para que todo el mundo mire cuando retiramos un cáncer de vejiga y hay que retirar la vejiga esto se hacía la versión se hacía con incisión grande utilizábamos intestino para construir la nueva vejiga y lo que hacemos ahora es que esto todo sea intracorpóreo intracorpóreo significa que el paciente llega al consultorio unos años después no van a encontrar ni siquiera la incisión como hicimos esta operación toda por dentro abriendo todo el contenido del intestino y recuerdo un estudiante este habría sido un corte grande el paciente hubiera caminado y uno reconocería al paciente a kilómetros hoy uno buscaría cuál es el paciente no encontraría las incisiones ni dónde estaban ni cómo se hizo esta es una de las técnicas que desarrollamos en Roswell hace más o menos cinco años y es la forma que desarrollamos de ovejigas dentro de los pacientes no me voy a demorar mucho porque quiero pasar a lo siguiente un minuto para que lo miren los cirujanos los cirujanos sienten que tienen que ver cirugía en una conferencia así que sentí que estaban sintiéndose aburridos y dijeron qué pasó aquí se suponía que estábamos al frente mirando videos y no tenemos videos y dije bueno les voy a dar un poquito porque están adictos a esto tienen que ver esto ven la neovejiga la parte frontal del ureter convertimos gran parte del intestino en la neovejiga y esto finalmente se coge la forma de la neovejiga les apuesto que dentro de 50 años si ustedes pasaran este video esto se consideraría espantoso uy dios mío solían tomar el intestino disecarlo cortarlo y convertirlo en esta neovejiga porque hacían esto y esto es apenas es obsoleto seguramente en los 50 en los próximos 50 años no vamos a hablar de esto y los cirujanos no van a estar diciendo así así esta técnica etcétera y pueden ver los cambios literalmente en este campo hicimos una neovejiga acá conectamos el intestino y las personas ahora ¿qué ha pasado en las ciencias quirúrgicas? estamos mirando nuevamente metástasis de ganglio linfático sentinela estamos si recuerdan hace algunos años abríamos un paciente mirábamos y el cirujano decía bueno voy a llamar al jefe de cirugía y ver si puede encontrar algún estudio de la parte peritoneal pero adivinen que tenemos terapia fotodinámica tenemos imágenes guiadas por fluorescencia que mira al paciente en el quirófano y les da una idea completa de hacia dónde va esto ahora yo creo que después de hoy seguramente muchas personas se aburrirán si muestro estas diapositivas nuevamente porque esto se volvió lo que era la cirugía robótica hace algunos años esta es la base futura y pueden mirar cáncer de vejiga no voy a entrar en cada uno de los estudios en detalle pero voy a hablar acerca de la parte fundamental si las personas han estado aquí durante el último día y medio escuchando a cada conferencista y si tomaron las cosas en común de cada uno de nosotros creo que hay bases fundamentales y lógicas sobre las cuales todos trabajamos en diferentes tumores y diferentes niveles aquí ven la división de cómo hemos atendido abordado diferentes enfermedades algunas no se han comportado igual así que buscamos otras alternativas y cuáles son las otras alternativas estamos mirando también hacer pruebas como le decimos a un paciente que tenemos que detectar tempranamente tenemos que estar seguros de tener consultores que no tienen su intercistoscopia estamos mejorando con la patología molecular en citología su citología era el estándar de oro durante casi 25 años y todavía creemos que la citología era la forma de hacerlo y eso va a cambiar porque adivinen que tenemos tanta de este perfilamiento genético y ahora se ha vuelto todavía hay más disección entonces podemos ser incluso más precisos seguramente esa es la palabra que hemos compartido todos precisión en el tratamiento otra diapositiva que muchos hemos visto muchísimas veces y ahora decimos esta es la línea base pero les puedo decir que hace unos años uno iba a una reunión y veía uno o dos cánceres compartiendo esta diapositiva y uno decía se ve prometedor vamos a ver qué pasa en el futuro pero hoy esta es la base fundamental de cómo se hacen las cosas miren esta diapositiva solo de cáncer de vejiga los antecedentes la cistectomía radical para todo el mundo unos diapositivos atrás les mostré algunos videos maravillosos dentro de unos años podrían encontrar un número de pacientes pequeños que reciben cirugía porque el campo está cambiando dramáticamente y está cambiando rápido frente a nuestros ojos no voy a entrar en cada uno de estos porque no es de lo que estamos hablando estamos hablando desde el futuro y estamos hablando acerca de cómo los cambios mutacionales qué tan precisos nos hemos vuelto en estos cambios mutacionales hemos seguido disecando esta cebolla capa por capa hablando de cómo tenemos tratamientos y opciones y si miramos cada nivel literalmente para las proteínas si uno puede micro disecar si uno puede abordar cada cambio y cada alteración esto es apenas el comienzo porque la capacidad computacional es enorme y rápida y podemos abordar estas cosas esto mira nuevamente la distribución de mutaciones en lo que una vez llamábamos es el cambio en FGFR3 pero esto se volvió ya un encabezado nuevamente el panorama mutacional para el cáncer de vejiga no músculo invasivo un área donde ni siquiera mirábamos cosas y nuevamente alguien creo que lo mencionó antes el microbioma de cáncer y es un ejemplo muy importante de cómo los mecanismos bacterianos ayudan y nos hacen entender y también diagnosticar y tratar los tumores y son todos estos mecanismos que están avanzando muy rápidamente viendo el cáncer de pene teníamos tejido esto no se puede tratar tan bien no mucho ahí en Estados Unidos sino alrededor del mundo es un gran problema también y pueden ver acá que volvemos a los bloqueos de punto de chequeo a terapia celular estamos viendo el uso potencional de chequeo de punto con quimioterapia con radioterapia y esto nos está llevando en la dirección adecuada pero lo que es más importante yo creo que lo que es más importante es que no se nos debe olvidar que hay una gran población del hombre que no tiene la capacidad de recibir este tipo de tratamiento y eso lo tenemos que solucionar y la charla de antes de la mía fue sorprendente la forma en que Mike presentó los datos que podíamos estar no viendo toda la imagen simplemente abordando un pequeño tipo de la población el estrés y el cáncer el mundo está cambiando está estresante hay mucho más que está sucediendo aquí también está cambiando el campo ¿cómo podemos reducir esto? imagínense pasar de una terapia pequeña o ¿por qué no se toma las vacaciones versus mirar el estrés y el cáncer a este nivel? es sorprendente cómo ha cambiado el campo y mientras todos miramos este microscopio y miramos por debajo no se nos debe olvidar lo que ha sucedido con el mundo los pacientes allá las pacientes y la razón por la que estamos en este auditorio o en cualquier sitio en el entorno de cáncer es que tenemos que mirar el mundo el mundo está mirando la tecnología y este es un artículo bonito donde miramos cómo las personas miraban a doctor Google para buscar respuestas para sus tratamientos así lo ve el mundo no ven lo que vemos nosotros y los datos los datos de los pacientes el trabajo central del paciente es crítico para todos nosotros y la tecnología se ha vuelto cada vez más económica y más sencilla y si lo miran el sistema de historias médicas electrónicas en Estados Unidos cambió dramáticamente no solo en Estados Unidos este es apenas un vistazo cambió alrededor del mundo hemos pasado y avanzado de manera muy fuerte en la recabación de datos y en cómo los pacientes perciben y miran la enfermedad porque esto es otra cosa todos podríamos ser los mejores científicos pero al final del día atendemos a nuestros pacientes y esta integración es tan crítica que cómo lo tomamos de la silla de los laboratorios de los modelos más sorprendentes de cómo se hace hasta nuestros pacientes y yo estuve en el NCI ayer y después acá básicamente cómo este país está avanzando construyendo el futuro va a ser sorprendente poder ver el crecimiento en el futuro de cómo se construyen los huesos estar en el futuro del cáncer en este país este es otro ejemplo hicieron una clínica de telesalud para cardio-oncología que reduce la huella incluso si hay que tomar un hospital y hay que hablar y hay que tomar un taxi el tráfico uno va a este consultorio con telesalud y se ve mucho de esto así con terapia de vigilancia por telemedicina y hay que mirar esto porque estos son temas que donde hay que abordar la enfermedad de manera diferente la inteligencia artificial puede ser utilizada también utilizada para recabar datos el aprendizaje de máquina puede conducirlos a donde hay que estar porque la recabación de datos es más fácil con el machine learning y todos estos mecanismos de aprendizaje profundo los ayuda a llegar más rápido de lo que podemos hacerlo solo así que estos desafíos como mostré la diapositiva en genitobrinarios pero si miramos los avances en casi cualquier lugar en la inteligencia artificial estas vías se están volviendo cada vez más complejas pero también nos dan muy buenas respuestas tenemos que asegurarnos que cuando estemos mirando el microscopio o áreas como esta también miremos hacia otro lado porque este es el mapa de ruta de hacia donde tenemos que ir y al final creo que es muy importante ver la toxicidad financiera de lo que estamos haciendo en el mundo porque yo puedo tomar la mejor cirugía robótica y construir la mejor neovejiga pero la pregunta es ¿cómo le entregamos esto al mundo? ¿y cómo las organizaciones y las personas que son las que manejan el dinero y cómo lo financian cómo lo miran hay que tomarlo desde la persona que está en la calle en una tienda de ventas hasta el paciente más complicado que tiene acceso a todo tipo de tratamiento de cáncer ¿cómo lo podemos incluir todo en el espectro de su vida para poder manejarlo? y creo que somos responsables no solamente del microscopio que miramos y convertir ese hallazgo pequeño en una terapia y llevarlo hasta esto creo que este es todo el espectro y finalmente es lo que va a conducir a poder balancear o equilibrar esto no es fácil pero creo que podemos lograrlo si hay un esfuerzo combinado o conjunto y quiero definitivamente agradecer a los organizadores y especialmente a los miembros que nos invitaron especialmente Marino un amigo maravilloso me presentó a Colombia trabajamos en el centro de cáncer hicimos cosas sorprendentes el trabajo que todos ustedes hacen por este país agradezco ser parte de esto porque nos ayuda a ver que siempre hay dos partes del espectro dos puntas al espectro y asegurarse que los ojos estén abiertos a las dos puntas porque no se puede mirar en una sola dirección hay que cubrir el espectro completo muchas gracias por esta oportunidad gracias gracias Dr. Gurú y ahora quiero invitar Dr. Joseph Neitz Neitz es director de la critical care de la José Luis a Joseph I was born en Barranquilla y quiero agradecer la organización committee por invitar me especialmente Dr. Victor Nieto por consider me para este symposium es fenomenal I thought que cuando llegue aquí anestesia among oncologists was going to be lost pero la truth es que I found many common topics and the presentations that were made this morning before mine have been an introduction for my topic so the topic that I have to cover is comprehensive management of cancer patients critically ill I have no conflict of interest the only thing that I have in the last 20 years when I got to MD Anderson I have no idea about critical oncology we didn't have critical oncology many of us have seen that when we treat the diseases that did not exist in the books and we have been including them little by little through years with the research that we have been carrying out and the contribution of peers in symposia and networking but what we have done in Latin America in the last 20 years has been to create an education program with a network that is called Oncological Network and we have integrated this with the critical medicine society and the first book Oncologic Critical Care in Spanish and with that experience I wrote the textbook of Oncologic Critical Care it has 150 chapters and this is the base for critical oncology and that has to be acknowledged in many countries we have oncology critical care and Chile in Peru in Ecuador in Argentina and in Brazil not all countries have it but I'm happy that Colombia is one of them I have three objectives I'm going to try to be brief because I know that you have helped me before with what has been already mentioned in the different talks as said but I would like to have a framework how do I see the cancer problem today in the healthcare in the U.S. and the world the repercussions in Colombia South America and the rest of the world then I would like to highlight some of the changes that have affected the patients that we see in the ICU when I got to the ICU we had multi organic failure patients dying and that we had to intubate and to use machines dialysis continuous dialysis and today patients with lytic syndrome tumors and we can prevent that today and that is the base for us in the ICU unit to prevent and finally the progress achieved in the past 25 years in a comprehensive critical care management not only the cancer patient one of the most important factors that we need to consider is this an image is worth more than 1,000 words the size of the world population over the last 12,000 years it's popping up kids everywhere around us this is one of the issues the second is what we call the silver tsunami the Asians are quite nervous about that because right now in the world one of every foreign inhabitants is more than 60 age 60 or older so it will be affected in 2050 we are going to have more than one third of the population that will be 60 or older these factors combined with the biological factors increase the cancer incidence and you you are oncologists and doctors I do not need to explain that graph cancer statistics in the U.S. are quite serious in 2020 it was concluded that one of every two men and one of every three women in their life are going to have cancer so it is a problem that will affect all of us and the fact of excluding patient cancer in the ICU is to exclude yourself we have 1.7 million new patients every year in the U.S. and 600,000 die not of that but in general so we have a surplus of 1.1 million new people that will get into the world prevalence of the U.S. and in the world prevalence the cost of cancer management especially in the outpatient clinic it's of more than 80 billion dollars per year in the U.S. and that is increasing and with immunotherapy cost and the new therapies existing today it's going to continue growing the other problem that we have with the prevalence and that it's a good problem is that cancer have a longer survival my mother and that's why I'm in the U.S. because I was living in Australia she died of cancer metastasic breast cancer in 20 months since she was diagnosed so today a woman with metastasic breast cancer that will get to the ICU for example in a site where they do not know statistics they will see cancer patient metastasis no she cannot be in the ICU but this is a woman that will leave 15 or 20 years and she has two young children so so that is another factor that has moved us to disseminate the data we have because there is a lack of knowledge I mean outside of the oncologic health system in all health systems like sulcan in Ecuador if you are going to give a talk to a group of ICU specialists they have no idea what we are talking about you here you are well informed but outside of these groups they do not know much the incident of cancer is 439 people per 100,000 and the survival is 20% and mortality has decreased 26% in 2017 it was estimated that 9.56 million people died of cancer worldwide so it means that using this statistics that there were 30 million new cases and probably more that were not diagnosed at global level and as Dr. Kuzner was saying this is going to be number one cause of death at world level and very soon and in the US as well and what is the epidemiology of cancer in the hospital a study that we conducted some years ago in the MD Anderson hospital we took 20 years of admissions and 360,000 adult patients we excluded pediatric patients 12.9% of those patients are admitted to the ICU per year then I started looking at how many of these patients were arriving through emergencies in the US around 4 million people go to the ER every year with a cancer diagnosis and of those 4 million people 60% are admitted to the hospital it's three times patients without cancer what are the most frequent reasons pneumonia urinary tract infection sepsis when we talk about sepsis we talk about a disease or a syndrome in this case that has similar incidence 437 cases per 100,000 inhabitants with the global volume of 31 million cases at world level in cancer patients we didn't have knowledge we had a study done in Texas this was a study in 2011 we look at the whole state people that were discharged from Texas hospitals with the cancer diagnosis and we saw how many patients had sepsis etc so we know that there is a percentage of 14% of cancer patients among them 10% had sepsis when we look at sepsis in world level in these large studies 12% or 13% of patients have cancer and sepsis and this is similar to what we found in our hospitals so in different trials that have been done in Brazil in Latin America in Chile figures are similar the revolution started basically in 2015 when these therapies the immune therapies started booming the Nobel Prize winner in 2018 were pioneros en este en este campo con immuno checkpoint inhibitors y los tipos de terapias son muchísimas imposible cubrirlas en una charla como esta pero como pueden ver aquí los checkpoint inhibitors son de los más importantes en nuestro campo y la razón es como pueden ver desde el 2015 han empezado a usarse en casi todos los tipos de tumores en 2017 en MD anderson solamente teníamos unos 40 protocolos pero en el 2018 ya había más de 40.000 protocolos a nivel mundial uno de los problemas que tenemos con la inmunoterapia es como CAN no sé cuántos start trickies hay aquí pero CAN el enemigo número uno del Enterprise es un arma muy buena pero con efectos colaterales muy malignos entonces vemos que estos pacientes tienen de toda clase de reacciones ¿verdad? por supuesto si tienen vitiligo no es una gran cosa esos pacientes no nos van a llegar a la unidad de cuidados intensivos pero cuando esos pacientes tienen nefritis neumonitis encefalitis esos pacientes terminan en la unidad de cuidados intensivos y la incidencia no es tan baja ¿no? todos creen que no que son son muy leves pero a pesar de que la incidencia leve es de 60 a 85% en PD-1 PD-L1 cuando las combinas con CTL-4 tienen 95% de grado 1 a 2 y lo más importante grados 3 a 4 toxicidades de grados 3 a 4 del 55% entonces vemos muchos de esos pacientes en diferentes etapas del tratamiento muchas semanas después de que en el lado de los tratamientos ya puede ser en los primeros 10 días hasta los 365 días y los efectos adversos los más serios ciertamente la neumonitis estamos viendo hoy en día mucha miocarditis muchos síndromes llamados como overlap syndrome en los que tienen miocitis miocarditis etcétera estamos viendo mucho Guillain-Barré estamos viendo mucho miastenia gravis y pacientes que terminan intubados ventilados en la unidad de cuidados intensivos con un prognóstico reducido y hemos visto mucha toxicidad gastrointestinal también en el uso del CTL-4 y otra vez neumonitis que ha sido el problema más serio que hemos tenido con un incremento en el uso de los ventiladores en la unidad de cuidados intensivos así que desde el punto de vista logístico tuvimos un año en que nos sorprendió y tuvimos que pedir prestados ventiladores de otros hospitales porque no teníamos suficientes para manejar los pacientes que teníamos en la unidad a través de los años hemos logrado que nos empiecen a referir pacientes con muchos problemas que no manejamos anteriormente porque tradicionalmente un paciente con cáncer no entraba a la unidad porque tenía muy mal pronóstico pero en esta época de medicina personalizada verdad hablar de cáncer como una enfermedad es realmente ridículo para darles un ejemplo que es cáncer tiene un tumor sólido tiene un tumor oncohematológico que tipo de tumor tiene oh bueno tiene un tumor oncohematológico ok que tipo de oncohematológico tiene el paciente y empieza la persona que te refiere el paciente a tartamudear bueno bueno yo creo que tiene una leucemia ok que tipo de leucemia tiene bueno creo que tiene una leucemia aguda que tipo de leucemia aguda tiene o tiene un IML que tipo de IML tiene y así vamos 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 llegando a reducir el campo de la definición ir de un subtipo de un IML a la palabra cáncer verdad entonces eso es otra cosa que estamos educando a la gente el otro asunto que es muy importante es educar a cirujanos que no hacen cirugía de cáncer e intensivistas que no hacen cirugía de cáncer con respecto al manejo perioperatorio de estos pacientes una de las cosas que hemos visto en los últimos años es lo que se llama RIOT Return to Intended Oncological Therapy o el retorno al tratamiento que se planeaba en el paciente cuando se hace cirugía abierta en los que hay en las que hay muchas complicaciones verdad el paciente termina llegando a la terapia que debería haber llegado semanas y hasta meses después perdiendo muchos meses de terapia y reduciendo el prognóstico y la sobrevivencia del paciente y este estudio por ejemplo que publicó el doctor Aloya de MD Anderson mostró que pacientes que tenían un approach que es el de ERAS no sé si si me explico Early Recovery After Surgery con técnicas en los que se reducen los opiátos opiáceos en los que se reduce los medicamentos analgésicos se usa más lidocaina etcétera y se hace cirugía no invasiva verdad esos pacientes todos regresaron en un tiempo récord 100% de los pacientes regresaron en un tiempo récord mientras que los otros se complicaban con infecciones posoperatorias o neumonías trombosis etcétera etcétera El otro avance que hemos hecho es la diseminación de la medicina multidisciplinaria en la unidad crítica hoy en día no se concibe un round en una unidad de cuidados intensivos sin tener una nutricionista sin tener una farmacóloga sin tener una terapista respiratoria sin tener la enfermera dando la opinión de ellas durante el round cuando estamos discutiendo el plan del día etcétera entonces son cosas realmente que parecen sencillas pero que han tenido un impacto muy importante este es lo que yo le llamo el acercamiento enciclopédico a la terapia intensiva ¿verdad? ustedes pueden ver aquí que desde la A hasta la Z hemos hecho algo que ha impactado significantemente los resultados clínicos de los pacientes no solo con cáncer pero los pacientes críticos ¿verdad? por ejemplo el control de la glucosa el tratamiento ponen elijan una letra y les digo por ejemplo opioid sparing techniques hemos reducido la utilización de opioides en la unidad de cuidados intensivos entonces se reduce la constipación se reduce el delirio y se se previenen complicaciones mucho más serias otras por ejemplo el uso de la tecnología ¿verdad? ¿qué tipo de tecnología? por ejemplo reducir la tasa de neumonías asociadas al ventilador solamente por cambiar los tubos usando tubos que tengan portes con succión subglótica ¿verdad? y eliminando todas las secreciones que están infectadas de toda la orofaring o de nasofaring entonces todas estas intervenciones como por ejemplo la elevación de la cama ¿verdad? yo estuve en la China por ejemplo y estuve en diferentes partes de la China al norte al sur al este al oeste y una de las cosas que me llamó la atención es que todos los pacientes estaban en posición supina hoy en día tú no puedes entrar a una unidad de cuidados intensivos y ver a un paciente en posición supina porque significa que ese paciente está aspirando y si el paciente está aspirando está desarrollando una neumonía y si está desarrollando una neumonía ya tiene un 25% de chance de morirse más que un paciente que no tenga una neumonía entonces desde hasta la posición del paciente del cuidado oral que se le da a la boca del paciente nosotros hacemos cuidado oral cada cuatro horas ¿verdad? y no quiero dar más ejemplos pero esas son cosas realmente básicas que han cambiado los resultados clínicos de manera significativa y más que significativa entonces en los últimos 20 años hemos logrado traer a los pacientes con cáncer por on-quot a las unidades de cuidados intensivos hoy en día tenemos que salir de las unidades de cuidados intensivos a buscar a los pacientes ¿por qué? porque muchos de los pacientes nos llegan muy tarde a la unidad de cuidados intensivos ¿verdad? y yo quiero decirle a los oncólogos aquí que todo el tiempo quieren manejar a su paciente y le tienen miedo de mandarlos a la unidad de cuidados intensivos que entre más lo mantenga en el piso sin ser visto por un intensivista o alguien que tenga una mirada diferente una perspectiva diferente del manejo del paciente están sacrificando al paciente porque hoy en día nosotros nos hemos dado cuenta que pacientes que tienen por ejemplo una acidosis y que están manejados en el piso está con distrés respiratorio no, no está por distrés respiratorio está respirando rápido porque tiene una acidosis metabólica que no le estás tratando y ese es el paciente que va a tener un cardíacarresta a las 2 de la mañana ¿verdad? entonces nosotros lo que estamos haciendo tenemos sistemas de monitoreo ¿verdad? en los que les quiero mostrar esta esta es la unidad el comando de la unidad de nosotros donde tenemos todas estas pantallas que están mirando a todos los pacientes en el hospital el hospital de nosotros tiene 750 camas entonces nosotros tenemos un threshold si tiene un soft score de más de 4 y si tiene un deterioration index de más de 40 por ejemplo aparece en nuestras pantallas y los equipos de respuesta rápida que son enfermeras intensivistas etcétera que están ahí miran a los pacientes hacen un screening y salen a mirar a esos pacientes y si detectan que es un problema serio lo traen a la unidad antes de que nadie en el piso se dé cuenta hasta hemos tenido problemas con los médicos que tratan a esos pacientes y dicen ¿cómo está mi paciente en la unidad de cuidados intensivos? bueno porque tu paciente se iba a morir si no le paraban bola si no lo traíamos en fin ha habido muchos cambios en los últimos 20 años hemos tenido telemedicina por ejemplo en Atlanta hay unidades que tienen a las 6 de la tarde cuando los médicos se van a la casa en Atlanta los médicos que se despiertan en Australia empiezan a manejar la unidad con telemedicina ¿verdad? ha habido cirugías que se han hecho en Nueva York en el 2011 se hizo una cirugía que se llama la Linsberg Surgery muy conocida por muchos y ¿dónde está el otro doctor? bueno en todo caso hablando de telecirugía ¿verdad? operaron un paciente desde Nueva York en Francia los cambios sociales que están pasando alrededor de nosotros también tienen importancia Saudi Arabia le dio a la ciudadanía un robot hace unos años gente se está casando con robots se están casando con hologramas una cosa de locura Japón está abriendo hoteles robots para tratar los pacientes todos robotizados ¿verdad? y Elon Musk como saben el año entrante va a sacar estos robots que van a aumentar la capabilidad de nosotros usando sistemas de computadores cognitivos como el Watson que se había mencionado anteriormente va a aumentar nuestra inteligencia y con aumentar la capabilidad vamos a cambiarlo todo desde el punto de vista del médico del futuro mi opinión es que el médico del futuro va a ser un computador que ha sido inicialmente programado por nosotros y después reprogramado automáticamente por sí mismo con inteligencia artificial si ustedes son un Star Trek como soy yo se acordarán de un episodio en que el comandante de la nave bofete abofetea al doctor porque está en desacuerdo con la opinión del doctor pero cuando la bofetea es un holograma no existe es un holograma es una proyección de la computadora y por supuesto lo ponen calvo porque los calvos si a quien se les da puede dar bofetadas esto es una revista ya voy a terminar esto es una revista que se publicó en el 2011 y dice el futuro es ahora no, no el futuro ya pasó y nos estamos quedando atrás así que tenemos que despertar para concluir nosotros que tenemos que ser mucho más proactivos la medicina crítica es importante en el ambiente de la oncología y tenemos que colaborar muchísimo más en lo que estamos haciendo instituciones como estas son supremamente importantes y los felicito por lo que están haciendo tenemos que ser muy agresivos ser preventivos y salir de las unidades de cuidado intensivos y ir a los pisos a priori gracias muchas gracias doctor Nate es importantísimo incluir a nuestros intensivistas en el cuidado diario de nuestros pacientes que cada vez se va a ver más y más por el aumento en la sobrevida de nuestros pacientes y de verdad que para terminar este día y medio de excelentes conferencias científicas me da una gran alegría que esta sea nuestra última conferencia porque realmente y después de todo lo que hemos visto en este día y medio nos tenemos que acordar que nosotros no tratamos tumores nos tenemos que acordar que no tratamos mutaciones genómicas ni mutaciones germinales realmente nosotros tratamos pacientes y ese paciente que está al frente nuestro requiere de mucho más que todo lo que hemos visto en este día y medio y para eso hemos invitado a la doctora Teresa Tono la doctora Teresa Tono es directora ejecutiva de la OES que es la Organización para la Excelencia en Salud un término que no se nos debe olvidar nunca porque Excelencia en Salud no solamente es dar el mejor tratamiento incluye muchísimas cosas distintas a las que hemos hablado y creo que esto nos va a centrar un poco nos va a aterrizar todo este conocimiento científico que por supuesto sin este conocimiento científico no llegaríamos a donde estamos hoy no lograríamos que nuestro campo de la oncología fuera algo tan atractivo hoy en día que pudiéramos curar más y más pacientes pero creo que ella nos va a dar la perspectiva real que es la perspectiva del paciente y como un modelo de atención centrada en el paciente puede hacer que hagamos las cosas mejor y ella nos va a explicar cómo la atención centrada en el paciente no es algo intuitivo que creemos nosotros pues claro si yo trato pacientes pues lo que hago es centrada en el paciente eso va un poquito más allá y por eso muchas gracias Teresa por acompañarnos y por cerrar con broche de oro esta sesión académica que hemos tenido muchas gracias 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 pues para mí es que las chiquitas como yo tenemos que buscar el huequito para que nos vean es para mí un verdadero privilegio estar aquí Sandra es impresionante lo que he escuchado hoy la clase de conocimiento que ustedes traen a una conversación a una reflexión que se hace una organización que están haciendo aquí están hoy ustedes viviendo algo que desde afuera miramos con admiración y es como traer un cuerpo de conocimiento unos ideales un equipo de individuos y unas tecnologías a una propuesta de hacerlo mejor por todos aquellos que vienen a nosotros cuando estamos trabajando en estas preguntas de cómo lo hacemos mejor por nuestros pacientes pues el punto de partida por supuesto tiene que ser cuál es el conocimiento qué sabemos y cuál es el conocimiento cómo lo llevamos a qué es lo que le entregamos mejor al paciente como nos decía usted profesor Kuzny y también es la pregunta entonces cómo estructuramos el conocimiento existe un profesor neozelandés esta es su foto Richard Bomer que pasó 20 años en la escuela de administración de Harvard tratando de convencer a sus colegas administrativos y economistas sobre la mejor manera de utilizar los recursos de salud en la atención a los pacientes y la premisa que él nos ha entregado es tenemos que hacerlo a partir de la claridad de qué es la aplicación del mejor conocimiento biomédico y ustedes me dirán a mí después de todo lo que llevan hablando y trabajando todas sus vidas por supuesto claro que sí ese es el camino sin embargo él nos dice después pero eso tiene que tener un método consistente como se entregan y entregar los servicios de una manera consistente coherente y clara para que tenga el mayor impacto posible se hace en el contexto de organizaciones ninguno de ustedes trabaja en el vacío muchísimo menos cuando trabajan con conocimiento tan avanzado y con instrumentos tan complejos como es la tecnología que ustedes utilizan el día de hoy nos dice entonces el profesor que arrancamos del conocimiento que trabajamos con los profesionales de la salud y para mí este es un punto bien importante que les voy a repetir varias veces si me lo permiten esto se trata del liderazgo que deben tener los clínicos hoy en día en las instituciones de salud y en los sistemas de salud yo soy médica tengo una maestría en salud pública y un doctorado en sistemas de salud y por décadas estuve expuesta a este concepto que el problema somos los médicos de que a quienes hay que organizar es a los médicos porque en los sistemas de salud los médicos son los rebeldes que hacen solamente lo que quieren y no piensan en la totalidad del sistema pues mi argumento es el contrario la respuesta la traemos los profesionales de la salud desde ese conocimiento cuando lo estructuramos y lo organizamos los llevamos a unos procesos que podemos para efectos de esta conversación de hoy llamar un modelo de atención una manera sistemática como se hacen las cosas que se incorpora en la manera cómo se hace todo en esa organización estoy hablando entonces de que desde el direccionamiento la estrategia fundamental de la organización hospital sistema como lo quieran llamar desde la más alta dirección desde las juntas y los directores como he visto en estos días que los he conocido más está sucediendo aquí hay una profunda convicción de que hay una mejor manera de hacerlo y de que esa mejor manera de hacerlo es la única que es aceptable y es la que se vuelve la forma de practicar en esa organización y es eso lo que produce los resultados de salud y es mi profunda convicción de que eso es lo que constituye el liderazgo clínico cuando es esa claridad la que define cómo se estructuran y se gobiernan estas instituciones el doctor Bomer lleva escribiendo muchos años los invito a examinar esa literatura esta es su última publicación realmente para quienes como ustedes lideran en sus organizaciones esto es volver a unas preguntas centrales de cómo manejamos las organizaciones y el sistema él nos dice entonces sin embargo que el conocimiento nos trae sus dificultades también a un extremo tenemos el conocimiento robusto claro evidencia alta calidad que nos permite organizar la atención de una manera secuencial este es el caso ciertamente de diabetes yo no me atrevo hoy a traerles ningún ejemplo de cáncer y lo que se hace con ese claro conocimiento entonces es se establece un camino una ruta como quieran llamar un modelo los nombres varían que es una manera absolutamente sistemática de atender al paciente porque eso es lo que la evidencia nos dice tiene el mejor resultado en el paciente por eso estamos hablando de cómo centrarlo en el paciente y esto viene a colación fundamental se mide paso a paso en la atención se van haciendo mediciones de qué está sucediendo con cada uno de esos pasos estandarizados en esa atención cuando se puede medir en un camino estandarizado se puede controlar la variación yo les puedo traer días de evidencia de que la variación es el enemigo del mejor resultado clínico cuando nos salimos del estándar que sabemos que produce el mejor resultado y variamos de ese estándar que nos dice la literatura nuevamente es el camino tenemos resultados que no son los que podríamos tener hay que controlar la variación y oigan lo que nos dice el doctor Bomer a continuación y es lo que toda la evidencia nos viene mostrando un estudio detrás del otro un paper detrás del otro se garantiza el resultado el verbo aquí es garantizar un resultado para el paciente al otro extremo está lo que él llama el modelo iterativo o experimental es un modelo en el cual la evidencia no es lo suficientemente robusta y por supuesto hay que acudir a un acercamiento terapéutico si ese acercamiento terapéutico falla se intenta otro se continúa en este ciclo sin embargo terminamos sin poder aplicar el verbo de garantizar es entonces esto algo que podemos llevar a la pregunta de y eso como lo centramos en el paciente y mi argumento a ustedes es sí si estamos convencidos de que hay una ruta de que hay un modelo de atención entonces lo que queremos es que ese modelo además se enfoque de manera clara en el que tenemos enfrente y eso con frecuencia entre los líderes de las grandes organizaciones y con enorme frecuencia los líderes de los grandes hospitales es lo que llaman atención al cliente es ser amable es sonreír es darle trato digno es darle trato humanizado y por supuesto que lo es absolutamente sí pero es mucho más también y es mucho más porque es la máxima expresión de entregar a las personas aquello que atiende su expectativa y sus necesidades es entonces también la combinación del mejor modelo de atención con los objetivos de vida de ese paciente brevemente mi vida se trata es de mi vida ¿no es cierto? el objeto de todo esto que ustedes hacen de esta manera extraordinaria es que yo me dedique a mis hobbies esta es mi vida yo no voy al hospital para que me traten ese no es objetivo de mi vida mi objetivo de vida es ser jardinera es viajar es montar en lancha y ciertamente pasar el resto de mi vida al lado del señor que me encanta a eso es a lo que me quiero dedicar yo por ahí anda escondido estoy segura como esa es mi vida entonces la pregunta es ¿cómo centrar esa atención que ustedes me ofrecen cuando yo enfrento un reto como los que ustedes manejan? y esto es lo que llamamos la atención centrada en las personas en el paciente eso requiere que se identifiquen mis preferencias que de una manera sistemática y ahí es donde está lo difícil que se escuchen y se entiendan mis necesidades ¿sí? tengo cierta edad atender a los hijos ya no es lo fundamental de mi vida quiero estar sabroso no tengo unos chiquitines que se mueren si yo me muero etcétera hay que tener compasión y empatía y estamos todavía en el punto donde nos podemos hacer la pregunta de si esto es atención al cliente pues los invito a revisar una extensa literatura que existe y les voy a dar a continuación un par de referencias donde las neurociencias las psiquiatrías nos han mostrado que cuando se aplican estrategias de empatía y estrategias de compasión el desempeño clínico es superior hay menos complicaciones es clarísima la evidencia se las entregaría en días es clarísimo que se disminuye los tiempos de hospitalización todos los efectos y todas las posibilidades de hacerlo mejor ese mejor desempeño clínico viene también acompañado de el punto fundamental aquí que es el gran reto cuando se encuentra uno de ustedes uno de nosotros mi esposo ante un paciente y es compartir la decisión con ese paciente porque la pregunta allí es una pregunta estas son las bibliografías que les mencionaba pero la pregunta allí es una pregunta mucho más importante y es aquella que es tan difícil y yo me admiro de estar en sus zapatos y es ante la mejor evidencia ustedes que la tienen clarísima que investigan que son quienes hoy se están haciendo las preguntas centrales y tienen claro entonces cuál es el mejor camino clínico ante esa claridad ante esa claridad entonces cómo le doy a mi paciente algo diferente a lo que la evidencia muestra no importa la el reto entonces es si ustedes conocen un mejor camino para una mujer con un cáncer de ovario pero esta es una mujer joven que no se quiere operar porque quiere tener un embarazo cómo comparten ustedes con esta mujer ese proceso complejo de entregarle a ella la mejor atención posible a la luz de cuáles son sus necesidades y expectativas en la vida eso que es lo que está en esta literatura está aquí dibujado en esta será que lo que yo tengo es que es por estar paseando me he desconectado de esta máquina lo se los quiero presentar de esta manera hay un tren no es cierto en ese tren hay una carrilera la carrilera representa la mejor manera de hacer las cosas ese que nos enseña la literatura biomédica es el mejor camino el tren es ese camino adaptado en eso que podemos llamar la mejor experiencia a lo que quiere cada paciente la calidad de la atención expresada como toda la hospitalidad la humanización la dignidad a continuación entonces está el hecho de que siendo esta una carrilera los servicios vienen al paciente al tren le llegan los diferentes insumos el paciente no pasea entre los insumos el tren no va buscando de una carrilera a la otra el conocimiento que ustedes tienen tan claro al ser integrado en un modelo puede llevarse al paciente y por último en esa carrilera es el paciente quien define el destino final eso es lo que hoy en día es el reto que enfrentamos cuando tenemos un paciente en una institución de alta complejidad y ciertamente en todo nuestro sistema de salud en el mundo entero y cuanto más complejo el sistema más lejos está de los pacientes y por eso mi argumento a ustedes es nuevamente y esto es lo que hace que sea tan especial venir aquí esto es un tema no te preocupes Sandra por Dios esto es un tema de liderazgo clínico y de direccionamiento institucional es claro para mí habiendo oído a los miembros de sus directivas es claro para mí habiendo conversado con sus líderes clínicos que lo que tenemos clarísimo es una voluntad de servicio por parte de todos los profesionales de la salud yo estoy segura que con muy pocas excepciones los médicos jóvenes nos dan el testimonio todos entramos a estas profesiones porque queremos servir al paciente partamos de ahí aquí estamos porque queremos hacer por nuestros pacientes esa claridad se puede sumar a una profunda convicción de que el camino es la medicina basada en la evidencia que nos lleva a la adopción de guías de adherencias de modelos y de procesos de atención y que también en nuestros líderes hay un profundo orgullo es lo que he visto hoy en los mejores resultados para los pacientes evidenciados en mediciones y no en anécdotas eso para mí se expresa hoy también y con esto me despido en esta foto estos son mi papá y mi mamá 90 85 años él es un hombre que desde que nació estaba enfermo y desde que tuvo siempre una hipertensión no controlada con todas sus consecuencias cerebrales renales cardíacas y pasó toda su vida con dificultades le sumó parkinson todos los problemas sin embargo siempre quiso que le dieran todos los servicios posibles tres días antes de morir estaba haciendo ejercicios de rehabilitación cardíaca cuando tenía una fracción de eyección en el 28% él todavía estaba luchando mi mamá es una cajita de música ella nació feliz ella le gusta vivir sabroso las cosas bonitas el arte viajar la buena comida el buen vino pero hace muchos años firmó una voluntad anticipada a ella que no la toquen este es el ejemplo de dos personas que nos definen a nosotros el rumbo de lo que les vamos a ofrecer mil y mil gracias vamos a tener un brevísimo espacio de 5 o 10 minutos para preguntas quienes quieran acceder a ellas y preguntarles a nuestros speakers de toda la mañana de hoy y si no tenemos preguntas pues procederemos al cierre del evento por el doctor Rafael Sánchez tienen más hambre que preguntas tienen más hambre que preguntas seguro que sí seguro que muchas gracias a todos muchas gracias bueno muy corto dos días maravillosos hemos recorrido de una manera fantástica lo que es un problema que es la primera conclusión que quiero dejar para nosotros pues realmente tenemos un problema hoy alrededor del cáncer que son cantidad de enfermedades en personas tan distintas es un reto enorme para todos pero lo primero es reconocerlos y lo segundo es tomar acciones para poder trabajar en ellos por eso iniciativas como esta creo que están más que justificadas hemos tenido el honor de tener presentaciones y representantes de instituciones del mejor nivel del mundo que hacen realmente cosas maravillosas por sus pacientes y nosotros nos quedamos con la lección de como cerró nuestra última conferencista es que el centro es el paciente y el paciente es el centro no sólo para lo psicosocial o para lo económico sino también para lo biológico y estamos viendo como cada vez más es más y más claro que no todos somos iguales y que las enfermedades ocurren en personas y las personas somos diferentes y las enfermedades son diferentes así las hayamos clasificado en el mismo grupo es realmente muy muy satisfactorio y yo quiero en segundo lugar invitar a todos los conferencistas y a todos los asistentes a que encuentren en este TIC un espacio para conversar para construir y para colaborar porque necesitamos unir fuerzas nosotros en este país además de las dificultades que ustedes tienen en los suyos tenemos una situación psicosocial y un tema de equidad que es un problema mayor para este país entonces nuestro reto es aún más grande pero afortunadamente como lo dijo nuestra conferencista pues hay grandes personas en este país con ganas de hacer cosas y vamos a encontrar caminos para luchar y salir adelante contra esta condición y contra otras que tenemos en el país yo creo que la forma de cristalizar estas cosas es a través de la construcción de redes de colaboración por eso vamos a tratar de tener una forma de comunicarnos con ustedes de seguir conversando de seguir construyendo y de identificar los problemas que tendremos en los siguientes meses durante la apertura de este hospital que sin duda es un reto enorme para nosotros ha sido realmente lindo encontrar que hay una necesidad en este país muy sentida y que nosotros somos uno más para sumar con los que han hecho también las cosas y esperamos pronto poder estar al nivel de los demás en este país y fuera del país en el tratamiento de nuestros pacientes a todos a todos mil y mil gracias y ya saben unos amigos aquí siempre para toda la vida pero además de eso unas personas para trabajar en conjunto por un propósito común que lo llamamos al inicio de este simposio el propósito superior que es diagnosticar tratar acompañar en la rehabilitación y generar conocimiento que mejore la calidad de vida de las personas y seguramente la supervivencia de una condición tan compleja mil y mil gracias y les deseo un rico almuerzo y una buena tarde gracias 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 gracias